¡Bueno que arranca, eh! ¡Bienvenido desde la sala Camacuá y a la pantalla de TV Ciudad para todo el mundo! ¿Cómo andan? ¡Ay, qué fuerte lo dicen, me encanta! ¡Qué semana, eh! ¡Qué semana! ¿Sí arrancaron las vacaciones de julio o no? Eso depende de cada uno, digamos. Depende si pudiste cambiar el laburo con los compañeros, si tenés plata, esas cosas. Bueno, hoy viene Roy Verocaide, invitado. Alguien que sabe mucho de vacaciones de julio y de niños, entre otras cosas. Está Diego Viñoro y Gualdemar, que son como dos niños feos y con apariencia delictiva, pero igual los queremos, no pasa nada. Y acá en el público vinieron unos cuantos niños, eh. La verdad, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Claramente, ya se siente la desesperación de los padres por llevarlos a cualquier lado que sea gratis. Así que, bueno, esto es gratis, bienvenido. Pero quería arrancar hablando de otra cosa. Esta semana aprendí algo nuevo y lo quería compartir con ustedes. ¿Saben qué aprendí? Es una bolude, no, tampoco es algo que aprendí algo muy... Aprendí sobre el origen de los memes. ¿Conocen los memes? Esas cositas que aparecen por internet, que nos divierten a todos, las compartimos por WhatsApp. Bueno, ¿saben que el nombre meme aparece por primera vez de la mano de un biólogo británico, eh, llamado Richard Dawkins, en un libro que se llama El Gen Egoísta. Y el tipo tenía una necesidad que era encontrar una analogía con respecto a los genes en la biología, pero en la cultura. Entonces al tipo se le ocurrió los memes. Los memes son básicamente a la cultura lo que los genes son a la evolución de las especies. Están todos así, mirándome. No estamos sobre ciencia, estamos en la aldea, tranquilo, les voy a explicar. A ver, los memes son construcciones culturales colectivas que van evolucionando, son simples, todos los entendemos y nos rellen. Sirven para eso, no hay mucha cosa. Uno pensaría, ¿no?, que el meme es un invento nuevo, que arrancó con internet. Pero no, ¿saben de qué año es el primer meme? Del año 1921. ¿What? Sí, 102 años. Yo quedé como Mujica cuando se cayó ese inquinete. Ahí lo tenés, ya. Y así dije, ¿cómo? Pero bueno, fue publicado en una revista, le llamaba Just, una revista de fotografía. Y el meme tenía un chiste que decía, ¿cómo pensamos que salimos en una foto con Flash? Y ¿cómo en realidad salimos? Y el meme era este, miren, ahí lo tienen. Que perfectamente lo podemos usar ahora y decir, ¿tomás agua de bidón o tomás agua de oce? Es lo mismo. Claro, ¿vieron que el meme como que sigue funcionando? Es como universal. Yo estuve pidiendo en redes sociales, sobre todo en Twitter, algunos memes nacionales, porque hay memes uruguayos, que están buenísimos. Hay cientos o miles, pero les quiero compartir mi meme nacional preferido. ¿Qué es este? Ahí lo tienen. El salame más vendido de Uruguay. Claro, este es más guiré. ¿Pero saben por qué me gusta? Porque es un meme que se hizo solo. Porque el sobreimpreso ese salió en el canal y justo coincidió y uno sacó la foto y dijo, toma, pa' adentro. A ver, vamos a hablar de acá una noticia de la semana, pero no voy a dejar los memes de lado, porque le propongo a la producción que remate cada una de las noticias con un meme. ¿Les parece bien? Vamos a ver si funciona. Vamos con la primera. Lamentablemente, yo no voy a dar nada. Lamentablemente nos queda muy poca agua potable en Montevideo Canelones. Acá tenemos nuestro propio Paso Severino. Perdón que me corro. Mirá cómo estamos. Nuestro Paso Severino está... Y realmente es una tragedia para todos. Bueno, para todos, menos para el senador Sergio Botana, que dice que acá no llueve porque no trabajamos. Y hace chistes en las redes sociales sobre eso. Ahí tiene los chistes que hizo Botana. Dios manda el agua cuando te dé a trabajar. Justamente, ni a Montevideo, ni a Canelones. Ja, ja. Un divino, Sergio. Claro. Yo le quería preguntar a Botana cuánto vale alquilar una pieza ahí en la nube de pedo donde vive. Claro. A ver. Montevideo es la primera capital del mundo en quedarse sin agua potable en el siglo XXI. Uruguay nomás. A mí no me gustan estos rankings, pero estamos primero. Acá tenemos imágenes de cómo está la reserva de Paso Severino ahora mismo. Miren. Esos pasos en la vida. La calle Pobo dijo que él nos iba a avisar con tiempo cuando el agua de Ose deje de ser bebible. Que es el viejo y querido, toma, toma, que yo te aviso. Lo suavicé porque estamos en vacaciones de julio. Pero todos sabemos de que estamos hablando. A ver, para muchos... Se agarra la cabeza aquella pobre. Perdón. Para muchos empezaron la vacaciones de julio y eso se notó en otras fronteras. Miles de uruguayos salieron rajando y su principal destino, ¿cuál fue? Argentina. Quédense, los vamos a colonizar. Van a pasear por la calle Corrientes, van a visitar familiares, van a los Pharmacity a comprar cicatilcure, van a bañarse y a tomar agua a la canilla. Es la cosa que estamos haciendo. Turismo acuático estamos haciendo. Vamos y abrimos canillas en el hotel y dejamos correr el agua, esas cosas. Después de la polémica por las fechas de las vacaciones, vieron que estuvimos la semana pasada, que eran dos, que eran tres, que era una, que no tenemos vacaciones, que esto, que era bueno. Bueno, parece que ahora la polémica es las faltas. Vieron que parece que en la tercera semana, que no es de vacaciones, los niños que presenten un certificado que viajaron, les sacan las faltas. Sí. Recuerden, por las dudas, que el boleto de dos horas no sirve como certificado de viaje. Tiene que ser un poco más lejos. No sé bien cómo es, pero averigüen. Pero para que vean que a Robert Silva también se le ocurren buenas ideas. ¿Saben qué propuso Robert Silva? Esto está buenísimo, ¿eh? Propuso crear una colonia de vacaciones virtual para los más chicos. Y así mantenerlos entretenidos con actividades durante estas vacaciones tan polémicas. Sí, señor. Silva, Robert, dijo que si algún centro educativo, en el marco de su autonomía, quiere poner una colonia de vacaciones virtual, que implica acompañar a los chiquilines, ¡perfecto! Me parece fantástico. No quieren colonia de vacaciones virtual, es fantástica. No, es re lindo, te lo voy a mostrar. Mirá, tenemos una lista de actividades de nuestra colonia de vacaciones virtual exclusiva de la aldea. Miren, arranca la colonia. Ahí está la colonia de vacaciones virtual de Robert Silva. Vamos a estar los buriles, loco de la vida. Para vos, madre, para vos, padre, tenemos la solución para el aburrimiento de estos chicos y totalmente gratis. Para vos, niño, niña, que te morís por tener unas vacaciones increíbles, llega la colonia de vacaciones virtual de Robert Silva. Los niños podrán disfrutar, por ejemplo, de clases de natación por Zoom. Sí, clases de natación por Zoom sin salir del living de sus casas. Foro a la regina de la piscina cerrada o cualquier playa del mundo. Es una imagen de YouTube ahí, a la mierda, se pone el snorkel, el traje de baño y a disfrutar. Sí, después tenemos la pijamada virtual. Esta es fantástica. Es como una pijamada común, pero en lugar de invitar amiguitos, la hacemos por videollamada de WhatsApp. Sí, nos ahorramos de darle de comer a los forajidos, que lastran, que da miedo. Y el tema de los olores, el temita de los olores. Porque después de la pijamada, viste que hay que quemar el cuarto de los gurises. La baranda que dejan. Pero bueno, después tenemos otra que son los fogones virtuales de Robert Silva. Me encanta esto para las vacaciones. Se junta toda la familia alrededor del parrillero a cantar canciones infantiles y lo transmite por Instagram. Sí, no es necesario, pero si quieren pueden poner unos choris para picar. En caso de que el niño sea vegetariano, jódase. Porque tampoco le podemos dar la solución para todo. A ver, esta es buenísima. La búsqueda del tesoro virtual. Ah, esta es la mejor. Anoten esto porque es buenísimo. Mediante pista, los niños deben buscar por toda la casa un preciado tesoro. Que es un bidón de sal. ¿Vos le escondé? Le escondé el bidón de sal. Los gurises lo huelen, lo huelen porque dicen esto, sí. Y a ver, ahí tiene. No se divierte que no quiera, hay que pensar en las vacaciones. Y al niño que no quiera, lo asustan con que va a venir el cuco. Ahí lo tiene. ¡No! Ese. Cambiando de tema, y para terminar, vieron que el Ministerio del Interior está pidiendo, esto fue noticia esta semana, que aumenten las penas para los homicidios. Viste que quieren como más penas para los homicidios. Y crear un agravante en caso de desmembramiento o incineración. Un agravante para desmembramiento e incineración. Básicamente lo que están prohibiendo son los fatalities de la mortal kombat. Porque claro, la mayoría de los fiscales dijeron que esta era... Se ríen los detrás, se ríen la mierda. La mayoría de los fiscales dijeron que esta era una medida que lejos de solucionar el tema, complicaría mucho más su trabajo para lograr condenas. Pero que saben los fiscales, tocan estudiar y todo, pero no saben nada. Yo me imagino a los asesinos diciendo, pará flaco, ya le pegamos 20 tiros, no le hagamos desmembramiento, que vamos en cana. Claro, seguro que estas medidas los locos se frenan, me dicen. No, no, no lo desmembres. Por su parte, Cabildo Abierto presentó sus propias medidas para mejorar la seguridad. Matar a todos los chocos. No, mentira, mentira. Esta todavía no la pusieron públicamente, no la tiraron todavía. Su líder, Guido Marini Ríos, asegura que hay una especie de complot en su contra. ¿Lo escucharon? Que dice que hay un complot. Es más, dice que el complot sale de la torre ejecutiva y acusó a los blancos y a los colorados que sin aparecer están empeñados en demostrar que Cabildo Abierto es tan corrupto como ellos. Es como una competencia de corrupción. Es insuad, ahí no tenés, están todos así. Vos sos corrupto, vos también, vos sos más. Todo esto era una carta que le mandó a los votantes de su partido, que viendo los números Guido que tienen en las encuestas, perfectamente podría haber hecho un grupo WhatsApp. Te ahorrabas la carta. Pero bueno, esta semana también fue noticia que Cabildo Abierto no apoyó finalmente la moción de censura del ministro Heber. Una vez más, Manini hace como el tero, grita en un lugar, pero los huevos los tiene en otro o no los tiene directamente. Las medidas de Cabildo Abierto para mejorar la seguridad se hicieron públicas esta semana y las que le voy a leer a continuación son reales. Bien, esto se le ocurrió a la gente de Cabildo Abierto. Por ejemplo, policía de cercanía. Está bien. Para evitar los robos se va a incursionar en el mismo sistema que el Plan Seibal, donde el lema era una computadora por niño. Acá vamos a tener un milico por niño, un poco por sí. Sí, un milico para cada uno, va a ser bien cercano, lo vamos a tener. Obligar a los presos a trabajar. Esa es otra idea. Cabildo Abierto está convencido que va a ayudar a generar en ellos la aptitud para el trabajo, apoyando su rehabilitación y reeducación, evitando las posibles reincidencias o como se expresa en parte del artículo 26 de la Constitución, asegurar la profilaxis del delito. Con todo, con todo. Sí. El tema acá, Manini, es que es inconstitucional obligar a alguien a trabajar, aunque esté preso. ¿Podrás creer? Esclavitud se llamaba eso. Hubo que sacarlo de la Constitución. ¿Para qué hay que buscarle la vuelta para que los tipos quieran trabajar y no obligarlo? Pero bueno, y esta es buenísima y la más novedosa de todas, policía ecológica. Yo la verdad que los cometidos van a ser prevenir los agrotóxicos, el combate a la destrucción del monte indígena y recursos ambientales y a la contaminación, entre otras cosas. Esta me pareció una muy buena idea, ¿eh? Se va a formar un escuadrón donde cada policía va a tener un poder especial, uno va a dominar el agua, otro la tierra, otro el aire, otro el fuego y otro el corazón y el jefe va a ser el capitán planeta. Eso va a ser. Eso va a ser. Va a ser. Es verdad. Señoras y señores, este ha sido un paseo por noticias y memes de la mano de la aldea, que espero que lo hayan disfrutado, pero me gustaría cerrar con un meme que ejemplifique la situación actual de nuestro país y nuestro futuro inmediato. ¿Cuál será? Ahí lo tenés. ¿Qué pasó ahora, la puta madre? Señoras y señores, bienvenidos a la aldea. Tres empanadas. Trece minutos, trece minutos pasan de la nueve de la noche, estamos en vivo desde la sala como acá va y trece grados, paró la lluvia, lamentablemente. O sea, es raro estar diciendo, paró la lluvia, lamentablemente, estamos todos deseando que llueva. Pero bueno, un par de cosas. Primero agradecer un regalo. Mirá cómo me regalaron acá. Una que viene siempre, la colorada, que grita Cerro Cerro, como una desaforada allá, que no iba a poder venir. Por una semana me mandó una caja de garotos. Que miren, me la saquearon. Porque claro, vinieron niños y uno tiene corazón y le repartimos a los niños unos garotos. Y algún otro boludo que le digo por ahí también. Pero muchas gracias por el regalo, la verdad, un placer. Me guardé el mío, que es mi preferido, que es el Opereta Blanco. Opereta Blanco, ¿eh? Alvaro Delgado, no. No, es... Este... Pero me gusta mucho este, de verdad, es el más rico de todos para mí. 099-312-097 es nuestro WhatsApp. Agéndenselo como la aldea. Y hoy les quiero pedir algo. El otro día les pedí stickers y fue un éxito. Me llené el teléfono de stickers. Y arrancamos hablando de memes. Así que si les parece, mándenme memes. Los que tengan, todos tenemos en el teléfono una carpeta de memes. ¿Tienen? No, soy el único loco que tiene. Tienen. Carpeta de memes que hay que tener en la computadora de algún lado. Mándenme sus preferidos. Los memes que tengan al 099-312-097. Y así les robo a alguno que esté bueno. Ya me lo quedo para mí. Señores, y en el momento de la mesa de noticias. Y para eso recibimos al señor... Diego Viñalo. ¡Vamos, Viñalo! ¿Cómo andás, Diego? Saludos. ¿Querés un garoto? Quiero, me... Me queda crocante, caribe... Claro, sí, la caribe. Este que es nuevo se llama Pau de Mel. Andás a ver. Y me queda el Itcoco. Dame la caja. ¡Pues son ridicos! Son buenos para elegir los gurises. Dejar el clavejo, pero bueno. ¿Cómo andás, Diego? Bien, bien. ¿Tenés memes? ¿Te gustan los memes? Me gustan mucho los memes. Son muy memes fan. Sí, sonó feo, no lo pensé. No me hagan improvisar. Ahora que sigue que paró la lluvia, no sabemos ponernos tristes o contentos. Yo quiero hacer un mea culpa. Porque acá se le tomó el pelo a Sturla. ¿A quién? A Sturla. ¿Por qué? Por rezar por Twitter para que vengan lluvias. Sí. ¿Es cierto? Pasa un tiempo. Sí. ¿Cómo a 10 dirías? Supongo que Dios también debe llevar, debe recibir muchos de esos. A ver, si en la intendencia te demoran, Dios debe tener un montón de pedidos también. Sí, nadie, nadie. Y no solo vino lluvia, sino que vino tormenta eléctrica. Es verdad. O sea que el rezo de Sturla trajo agua y luz. Así que que siga rezando, así la próxima lluvia viene con wifi. Para vos, Laura, que no. Porque va a terminar trayendo todos los servicios. Es verdad. Claro. ¿Verdad? Qué grande. Tú no lo habías pensado. Bueno, mi disculpa. Pero corresponde, no les obliga. Si les parece, si te parece, Diego, vamos a arrancar hablando de lo que no vamos a hablar. Hablemos de lo que no hay que hablar. Ay, cuántos memes está llegando. Muchas gracias. Ojo lo que mandan, Luis. Sí, guarda, porque hay que mostrarlo. No vamos a hablar de Sebastián Marcet. ¿Vieron que fue noticia hoy? ¿Lo conocen, Marcet? ¿Alguno lo conoce personalmente? No hay ningún narco en la sala. Qué bajón, che. No vienen narco. No vienen narco. O no lo hizo. No vamos a hablar de Sebastián Marcet. Te lo conocí en el narcotraficante. Al que el gobierno le traigo un pasaporte. No vamos a hablar de que Marcet, ¿sabían esto? Nunca tuvo pasaporte uruguayo hasta que se los mandamos a Dubái mediante una intervención express de una consul uruguaya que nos enteramos hoy, aparte. No vamos a hablar de que están citados para declararte la justicia dos ministros. Heber y Bustillo. Y varios funcionarios del gobierno. No vamos a hablar, pero me parece que uno de los indagados renuncia antes y sale corriendo a buscarlo afuera porque se viene una cagada para ver lo que mamá ha querido. Pero bueno. Feria, feria de fueros. Bustillo, pobre, se debe cortar porque el otro raja para la banca y anda a sacarlo. Feria de fueros para todo el mundo. No vamos a hablar de Álvaro Delgado, que dijo que no van a cambiar las condiciones del agua. Bien, Álvaro. No vamos a hablar porque hace dos meses dijo que venía una desalinizadora en una semana y acá estamos todos salinizados. No llega, no, qué rara la planta ese. Si Sturla puede rezarle a la desalinizadora para que llegue pronto... No sé si funciona así, pero que no va. Llevan desalinizadoras. Y no vamos a hablar del senador Gustavo Penadés. Miren qué fue la noticia de vuelta, Gustavo Penadés. Sí, a mí no me da ganas tampoco hablar de Penadés, pero no vamos a hablar de él, que está siendo investigado por explotación sexual de menores. No vamos a hablar, y esto es real, de que en declaraciones de hoy dijo sentirse tranquilo y que seguramente se haga millonario cuando le venda su historia a Netflix. Mirá vos. No vamos a hablar porque no le queremos tirar abajo la idea, Gustavo, pero Netflix ya hizo demasiadas series ambientadas en la cárcel. Así que capaz que no funciona, pero bueno. Va para otra plataforma, con Car Plus. Sí. Pero bueno. Vamos a arrancar con la primera noticia que tiene que ver con la crisis hídrica. O sea, y vieron que venimos de semanas que hay muchas noticias sobre encuestas, intención de voto y esto, y salió una encuesta interesante que dice quién es responsable por la crisis hídrica, esto opinan los uruguayos, según una encuesta de facto. Y tenemos algunos números, hay mucha gente que... Que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? No sé. O sea, ¿qué piensa la gente? Ellos tiran ahí, ¿verdad? No sé si le dieron las opciones... No es que esto sea la culpa, es de fulano. Claro, porque hay que encontrar la culpa. En el lugar funciona así, vamos a echar la culpa a alguien, y entonces llevan una encuesta para ver de quién era la culpa. Y hay números. Y tenemos placas con los números reales, aparte. Si les parece, vamos a empezar a compartir las placas de esta encuesta de factum. Hay una parte que de facto, una y otra que me da que no. Un 31% piensa que la responsabilidad es de anteriores gobiernos por no haber hecho la represa de Cazupá u otras obras. Mirá, un 31%. El 15% dice que es culpa del actual gobierno por suspender la represa de Cazupá. Muy bien. El 11%, ahí cambiamos de placa. Verá que quedó fija esta. Vamos, dale, dale maneja ahí. El 11%, a ver si tenemos la placa ahí. Me avisa, ahí. El 11% piensa que ninguno tiene la culpa y que solo es un fenómeno de la naturaleza. Está bien, me parece. ¿Qué fenómeno? Hasta acabas la de factum. El 7% dice que es culpa de Aquaman, por no conocer a Cazupá. Sí. El 3% piensa que la culpa es de los pobres. El 4% piensa que la culpa es de Colón. Sí. El 6% no piensa directamente. Y Luis Miguel dice que no quiere que le echen la culpa a la lluvia, ni a la noche, ni a la plaza. Será que no lo hagan. Será que no lo hagan. Sí, ahí lo tenemos. Un grande, Luis Miguel. Seguimos con noticias que tienen que ver con encuestas. Porque salió otra de intención de voto que está bastante interesante. Está full ese call center, ¿eh? Yo no sé. A mí nunca me encuestaron para nada. A ver, levante la mano que encuestaron para algo. ¿Alguna vez les llamaron? A ver, no, vamos a ser más específicos. Levante la mano que lo encuestaron para una encuesta de intención de voto. Estamos encuestando a quien lo encuestaron para encuestar. ¿A nadie, en serio? ¿Nunca nos encuestaron para algo? No. ¿Qué bajón? Bueno. No sé, a mí tampoco. Esta encuesta tenía que ver con las preferencias del electorado del Partido Colorado. La hicieron adentro de un Uber. No, mentira. No, no. No sean así. No hagan chiste con esas cosas porque no está bueno. Me lo dicen todo por acá. No, fue en una moto. Bordaberri encabeza las preferencias en la interna del Partido Colorado. Según una encuesta, el ex senador le saca 33 puntos porcentuales a su siguiente competidor, que es Robert Ciro. Pero, en la encuesta hubo números raros. Y le voy a decir por qué. Porque los primeros tres lugares en la intención de voto eran Bordaberri, Talvi y Sanguinetti. Y es raro. ¿El cuarto quién era? ¿Pacheco, boludo? No sé. Yo digo, menos mal que pusieron gente viva. Porque si no, ya era cualquiera. Sí, sí. Ya era pasado a otro nivel. A ver, vamos a repasar. Bordaberri no está en el Partido Colorado ni siquiera. Talvi... No sabemos dónde está. ¿Dónde está Talvi? Nadie lo sabe. Pero la gente lo quiere votar. Y Sanguinetti, que está a todos lados. Está en todos lados. Sanguinetti, que se retiró de la política. O sea, y después allá viene Robert Silva, que qué bajón debe ser, para alguien que sí está en el Partido Colorado, ver que los tres que están ante él no están ni siquiera para ser elegidos. Y Robert... Claro, Robert Silva. Está, Tabarelli era pobre, que es 1% dentro de los colorados. Igual están todos jugando en la B. Claro, pero es raro. Porque capaz que vuelve Bordaberri y el loco. Pero en este momento, eligen votar a alguien que no forma parte del partido. ¿Quién iba a decir la salvación de Bordaberri para el Partido Colorado? Y yo qué sé. Pero bueno, Pedro, vamos a re hacerle casa a la encuesta. Seguimos hablando... Hablando de Sanguinetti. Seguimos hablando del Partido Colorado porque Sanguinetti fue un remate. ¿Han ido a remates? Es re divertido. Hoy hablamos con Piñuelo. Ninguno de los dos fue un remate. No, no, me acordé. Fui a uno, pero fui como muy pobre. A ver. Claro, fui tipo con 200 pesos. Pero se pueden comprar cosas con... Sí. Sí, yo me compré dos paquetes de rollos de fotos del siglo. ¿Y para qué te compraste dos paquetes de rollos? Para sacar fotos viejas. ¿Y funcionó? Sacamos fotos y salieron las fotos. Pero salían como con filtro de Instagram antes que exista el Instagram. Porque salían todos chungos los colores. Pero eran artísticas. Eran artísticas. Yo nunca nunca... Me encantaría ir... Me encantaría ir... Tener mucho dinero. No sé cómo funciona. Claro, me gustaría ir con... Vamos a gritar. Gritar. ¿Pero es así o eso es para la tele? No, es así, es así. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hay uno rematando. La base de este almohadón es 50 pesos. 100. Perfecto. ¿Ya está? O sea, esperan un ratito que otros hagan... Ah, bien. Sanguinetti adquirió tres objetos pertenecientes al expresidente José Valle y Ordóñez que serán expuestos en la sala de convención del Partido Colorado. En ese sentido, el líder Colorado Sanguinetti dijo que es muy importante recuperar piezas que pertenecen a la identidad e historia del partido. En este momento tiene más piezas que votantes. Dice... No lo ve la casa del Partido Colorado, se va transformando de a poquito, de a poquito en un museo, ¿no? Hasta que quede el cuidador nomás, que va a caer por segura ahí. Y a Sanguinetti lo van a poner ahí. Pero ¿sabés qué pasa con...? Yo digo, están comprando muchas cosas de Valle y algún ideal capaz que... Para meter ahí, ¿no? Entre medio todas las cosas, meter un idealcito ahí... No, a veces los están usando gratis y mal. Bueno, está. Vamos a cambiar de partido, por lo menos. Lo tiene el senador Sebastián Da Silva. ¿Mi favorito? ¡Ay, seguro! Sí, ese. Porque presentó un proyecto para prohibir la carne sintética. Sí. Qué conveniente para que él produce carne. Justo él es ganadero. ¡Ey, no, che! ¡Qué casualidad! Menos mal que no tiene una funeraria, si no, no prohibía el oxígeno. ¡Ah! Y aceptó un proyecto de ley que básicamente lo favorece a él. Pero bueno, ¿qué le va a pasar? La cosa que pasa. Porque dice que, alertó él que la carne sintética puede provocar cáncer. Y con Diego hicimos un ejercicio y pusimos en Google alimentos que pueden provocar cáncer. Pongan solo eso en Google. Pongan en Google. Pueden hacerlo tan... Pongan en Google ahora alimentos que pueden provocar cáncer. ¿A que no digan cuál está primero? Carne sintética. ¡Sí! La original, ¿eh? La de vaca. La de vaca. Sí, sí, sí. La pura, la pura. La pura, la pura. La que hace Sebastián. Pero bueno. También dijo que estos productos podrían ser graves para la salud humana. Como tomar agua de oce, Sebastián, más o menos. Ahora... Y esa te la cobran igual. Esta carne existe y generó como una cosa rara. Porque yo probé una hamburguesa. Se llama Beyond Meat. Se llama la marca. Y es una hamburguesa que es de carne, pero sin... ¿Cómo lo explico? No es de vaca porque no fue vaca. Claro. Nunca. Es de vaca sin pasar por la vida de... Claro. Te hacen las células y que te hacen carne, lo que evita el sufrimiento animal. Porque esto no tiene sentimientos, digamos, la hamburguesa. La hamburguesa no tiene sentimientos. Claro, es carne que crece. Crece carne. Claro. Y a mí me generó, digo, ¿qué pensarán los veganos de esto, no? Porque es carne, pero no es carne. Nunca, no tuvo hijos, esa cosa, esa onda. Nunca respiró. No respiró. No tiene ojo, nada. Es una hamburguesa. Te creen, pero bueno. Claro, pero era lo que decía acá, Sofí. ¿Qué tenés que hacer para tener esa carne sintética? Capaz que tenés que deforestar 4.000 hectáreas por kilo de cosas y ahí ya no te conviene. Bueno, pero los árboles no tienen sentimientos. Tampoco así que no vamos a... A menos que mate una vaca con la carne. Sí. Después tenemos... Ah, esta me encanta. ¿Vieron el chino este que pidió auxilio con una botella? Yo quedé fascinado con la noticia. Fue una cagada al final de la noticia, pero en un momento fue muy interesante porque se reveló el misterio del pedido de auxilio en chino que apareció en la costa de Maldonado. Para los que no saben, el tema fue así. Una señora iba caminando por la playa de Maldonado y encontró una botella con un mensaje. Lo abrió y era un mensaje en lo que ella supuso que era chino. Sinfu. An can. Estas cosas hablando de chino. Sí. Entonces la mujer... Podría ser un laberinto igual. Sí, no sé chino, lo voy a traducir. Lo tradujo y era un chino que estaba pidiendo auxilio porque temía por su vida que estaba en un barco. La mujer lo llevó a la comisaría. Imagínense la situación, ¿no? Mira, encontré esto en la playa, es de un chino que pide ayuda a estar en un barco. ¿Y saben qué le dijeron a la policía? Vamos a ayudar al chino. Es raro todo. Todo es raro. Pensad en el pobre policía que todos los días recibiendo... Me robaron la moto, me robaron el auto, cosa que no puede hacer nada. Al fin puedo jugar a CSI. ¿Qué? Me compré esta lupa y no la puedo usar hace cinco años. Primero un aplauso a la señora que se tomó el trabajo de... Yo me parece que... Ni agarro la botella primero. Voy a andar contando muy... No, yo agarro un mensaje, eso se lo vendo a Sanguinetti. No, no, esto es un mensaje de un chino al viejo Valle, tomaba 50 mil dólares. No, no creo. Pero bueno, parece que la policía rastrió el barco, encontramos el barco donde estaba el supuesto chino que corría peligro. Mandamos a dos marineros al barco a que se enfrentaran. Recordemos que la armada no compra barcos en lugares que se habla inglés porque no saben hablar inglés. Dos de esos fueron arriba de un barco chino. A ver, ¿cuál era el chino que corría peligro? Lo primero era que este barco chino hacía dos años que no tocaba puerto. Hacía dos años que estaban arriba del barco los chinos. De armadura subieron los marineros. Contra las paredes del barco, digamos. Por la duda. Llegan ahí con los chinos y ¿qué hicieron? Preguntaron, bueno, ¿quién de ustedes corre peligro? Ni un chino levantó la mano, ¿cómo lo dejás pegado? O sea, tiene que haber otra forma. Y ninguno dijo, no, no, estamos todos bien. Pero aparte, si no saben hablar inglés, ¿cómo van a decir que el chino que está en peligro y que no está en peligro? ¿Cómo habrá sido ese encuentro cultural? Es para hacer una película. Pero parece que no había ningún chino que corría peligro. Porque claramente ningún chino va a levantar la mano. Sí, soy yo, jefe. Y que corre peligro y lo limpia. Así que la historia termina ahí, ¿eh? Es una cagada el final de la historia. Porque yo me imaginaba salvando al chino. Pero el chino, sí, ahí parece que tenía un problema que se le vencía los contratos y todo. Está bueno eso. ¿Quién está en peligro? Ah, bueno, nos vamos. ¿Qué ha hecho? Chao, chino. Yo qué sé, porque ningún chino va a decir. Sí, sí, fui yo el que mandé la carta. Aparte, loco, qué recurso. ¿Tenés que haber agotado todo para tirar una botella al agua? También tendrían que haberlos hecho escribir a todos los chinos y después comprar la letra. Alan Boucho. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un mensaje en una botella. ¡No! Nos mandaron un mensaje en una botella a nosotros. ¿Vos querías un mensaje en una botella? ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Si es en chino o llamamos? No, no sé. Alguien se quiere comunicar con nosotros. ¿Qué dice? Dice, dice, estoy llegando, la desalinizadora. ¡Ah! ¡Ay, qué alegría! Menos mal. Bueno. Vamos con una de las últimas. Nos quedan dos. Esta noticia que llega ahora es un gusto personal. No tiene ningún valor, no les va a aportar nada, pero solo quería leer este titular en televisión abierta. Básicamente es un gusto personal porque es el mejor titular que yo leí en mi vida. Y dice así. Esto salió esta semana, está en Montevideo Portal, que les encantan estas cosas. Monja minusválida. Gran comienzo. Arranca bien, ¿eh? Un libro con ese título. Los tengo atrapados. Yo lo compro. Los tengo atrapados. Tremenda carácter. Monja minusválida fue expulsada de su monasterio, acusada de tener sexo virtual con un cura. Ya, dame una entrada. O sea, cada imagen... A ver, Pena, Netflix es acá. Es ahí. La plata de Netflix es acá. O sea, todas las problemáticas juntas, amor, sexo, prohibición, religión. No le falta nada. Y no sé, que él sea celíaco. No. Más problemas. No. Y no podía comer hostias. La mujer, la monja, la monja, admite haber mandado mensajes de contenido sexual, pero sostiene que no hubo nada físico y presentó una demanda por un millón de dólares. Mejora. Menos mal, no había nada físico. Espere, porque parece que todo saltó cuando ella se fue a confesar. Se confesó tres veces. Entre el 22 de diciembre y el 5 de enero. Que son fechas, no, está el niño Jesús, está todo ahí. Son fechas que se le agarró culpa y dijo, me voy a confesar. Y buchoñaron. No se puede hacer eso. No, eso es romper el... Rompió todos los códigos del otro. Y bueno, parece que Teresa se llama la monja. Esto es todo verdad. Es bien nombre de monja Teresa, ¿no? La monja Teresa, la hermana Teresa. Parece que al cura le restringieron las facultades sacerdotales por un tiempo, o sea, le sacaron los poderes por un tiempo, hasta que se aclare la situación. Pero parece que todo esto es más grave porque parece que el obispo... Esa era judía. No, el obispo dice que también encontró marihuana dentro del convenio. Pará, pará, pará. O sea, necesito ver una película de esta ya. ¿Cuál es la iglesia? Pará, pará. Pues ya se ha cautizado. No, no podés ir al monasterio a veces. El abogado de la religiosa... Qué fuerte está el abogado. ¿Saben cómo se llama? Matthew Bobo. O sea, esto es oro. Es un guión cinematográfico hecho... Pero bueno, era una caga de noticias. A mí me gustó para la... No, pero quiero escuchar ese sexting... ¿Qué le habrá mandado la moja menos varia? El cura también, yo no me quiero meter en esta cosa. Vamos con la Biblia en la boca y... Sí, y vamos con la última, que no sé de dónde dejé las cosas. Ah, la última... El Salmo 18. Tiene que ver con Domenech. Perdón, puedo dejar esto para el final. ¿Qué puede malizar? Lo tienen a Domenech. Bueno, Domenech, esta semana tuve el placer de estar en el... Fui al Palacio Legislativo. Sí. Me dejaron entrar, todo. Que les quiero decir algo a la gente, después no se sorprendan como pasó en Torre Ejecutiva con la gente, decían, yo entré al Palacio Legislativo, podría haber entrado con ocho revólveres así, nadie me... No sé si te revisan en el Palacio Legislativo, nadie revisó nada. Hay que revisar. Yo entré así y yo iba pasando así. Me perdí la oportunidad de un atentado. Claro, pero bueno, fui a ver el homenaje que le hicieron a... El merecidísimo homenaje a la Renata Carrero por sus 45 años de trayectoria. Estuvo espectacular. Lo único que me tuvo que fumar la media hora previa, que cada senador dice... Habla cinco minutos, ¿vieron? Que es como en el Teatro Verano. ¿Fueron alguna vez? Es buenísimo. Te ponen una tele y empiezas una cuenta regresiva de cinco minutos para atrás y cuando les queda un minuto se prende una luz roja. Igual es el Teatro Verano, pero me tocó Manini de entrada. Manini hablando no sé qué, después Kichichana, tuve varios ahí y después vino la Renata Carrero. Me sentía como cuando te tocan los parodistas. Te tocan fuera de concurso. Me tocaron los lujos, la revista y después recién me dieron los cosas. Pero bueno, Domenech dijo, criticó y dijo que de seguir así le dedicamos toda la mañana una cantarola. El homenaje a un grupo artístico. Pero me parece que la población nos paga el sueldo para otras cosas. Si seguimos así, va a haber que homenajear a Cacho Bochinchi. Qué sorete, Domenech. ¿Cómo va a decir eso? No ha tenido una salida digna en televisión ese hombre, ¿no? No metió una buena, Domenech, desde que arrancó. Pero bueno, si fuera por Domenech, él le haría un homenaje a las torturadoras de Domingo Arena, que eso lamentablemente no cantan. Deberían cantar, pero bueno. Domenech dice que la ciudadanía no le paga para andar de cantarola, pero tenemos una lista acá de cosas por las que le estamos pagando a Domenech. Yo me fijé por qué le estamos pagando a Domenech, porque ya que se jacta de... ¡Uy, la puta, mamá! ¡Uy, la mierda! No era hoy que venía. La venganza del robot. Venga, un trabuchón, venga. Quédese acá con nosotros un poquito. ¡Fuerte el aplauso! ¡Dios mío! Quédese acá un segundo. ¿Usted quédese acá? Te vamos a hacer un homenaje, te vamos a hacer un homenaje. Vamos a hacer un homenaje a otro buchón, ahora van a ver lo que es esto. Entonces, vos entras y pones, ¿Domenech dijo solo eso? Sí. Y encontras que le estamos pagando a Domenech para no votar el desafuero del líder de su partido, que prometió no parárselo fuera, por no querer votar contra el desafuero de un pedófilo, negar los actos de la dictadura contra las muchachas de abril, no dudar del poder judicial, dudar de la ONU, UNICEF, Comisión Internacional de Derecho Humano, decir que van a obligar a la población a ser homosexual, agradecer a Dios en el Parlamento, en fin, yo qué sé, Domenech, la verdad que, si es por eso, prefiero que le paguen por hacer un homenaje a la Rona Carrera, o a La Falta y Restos, y en La Falta y Restos a los utileros. A vos te vamos a pagar para que te quede en tu casa. Quédate en tu casa, eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué haces? Bueno, venga, ¿qué tiene ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que trae? Ya no funciona mal la portita esa que tiene ahí, ya no es mejor andar. Es muy humilde, es un tupper de crufi, eso de la de un líder. ¿Qué es esto? ¿Qué me da acá? Ah, la lista, tenemos lista de homenaje que va a ser Domenech en el Palacio Legislativo. ¿Pero es real esto? Bueno, el primer homenaje que va a ser... Si está mal, debe ser real. Sí, el primer homenaje que va a ser Domenech es al Coronel Cañones por su aporte a la crianza de Isidoro. ¿Es real esto? ¿Le vas a un homenaje a General Electric por inventar la aspiradora, herramienta fundamental para las mujeres de bien? No, qué fuerte. Y el último homenaje es al Cabo Polonio caído en la lucha contra los hippies. Qué fuerte. Fuerte el aplauso para Domenech. Gracias, un trabuchón. Me gusta. Y nosotros nos despedimos así de la mesa de noticias. Fuerte el aplauso para Diego Viñolo también. 35 minutos pasan de las 9 de la noche. Estamos en vivo en la Sala Camacó. ¿Cómo están pasando? ¿Están bien? ¿Quieren que ir a los homenajes de Domenech? ¿Van a ir? No, no van a ir. No van a ir, no van a ir. Una mierda. Bueno, sigan comunicándose con nosotros a WhatsApp del programa 099312097. Les pedí que me manden memes y cumplieron. Me están mandando dos millones de memes. Ahora, cuando vamos a la tonda, vamos a mostrarle algunos. Pero es momento de presentarlo a él, que no lo veo por dónde anda. Allá lo vi. La semana pasada no vino, estaba enfermo. Vamos a hablar si está mejor o algo. Les quiero pedir un fortísimo aplauso. Pará, 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 que me olviden. ¿Qué haces? ¿A dónde va? Porque quería salir acá arriba hoy. Ah, dale, dale. Espere, espere. Un aplauso, un aplauso. Mamá se te cuenta que no entró todavía porque su sueño siempre fue salir de ahí. Que se va a caer ahora. Va a ser todo acá. Señoras y señores, fuerte. La semana pasada estuvo enfermo el pobre. Y esta semana no. Así que vino fuerte el aplauso para... ¡Waltemar! ¡Me da vértigo! Guarda, cuídese. Con cuidado, Bajo. Qué increíble esto. Pero demora mucho bajando ahí. Me siento, Susana. ¿Se afeitó? ¿Y tenés qué? La barba. ¿Qué pasó? No tiene. ¿En serio? No, se ha atarado. Siete, ¿dónde la dejé? No, ¿cómo dónde la dejé? No, tampoco. Este es muy lindo. ¿Para lo que le dio? Me la sacaron, la inseguridad. Inseguridad. ¿Cómo anda, Walde? ¿Qué es esto? Bueno, deja. No tire cosas para allá. No, guarda con eso. No tire todo para abajo. Pero bien invitados. ¿Cómo anda, Walde? Bien, loco, la bien. Hay que devolver eso, mis amores. Hay que devolverlo. Los bombones lo devolvieron, pero los armadores sí. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Ponle la otra, la otra música. ¿Por qué me está tirando pop? Estás desantiguando. ¿Con pop? Sí. Pero no se desantigua con pop, Walde Mar. ¿Para de tirarme cosas? No, no. No me tire, pop. No me tire, pop, amigo. Me entró en el agua el pop. Está, 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 está. Con lo que me cuesta a mí. Estoy viendo si funciona. ¿Qué funciona lo que es? La danza, la lluvia, algo de eso. ¿Y qué tiene el pop? Y unas macumbas. Ya, rezarnos y... ¿Y si tú la rezó y llovió? No. Pás, qué alta que está la música. Soy yo o está muy alta la música. Vino muy quejoso igual de ahí. Pasa que no llueve, me tiene loco. Y sí, a todo el mundo. Está, es preocupante. Usted sigue haciendo los viajes arrochas, ¿no? Sí, loco. ¿Cada cuánto va? ¿Cómo se me termina el bidón? Tendría que buscar la vuelta. Tendría que buscar la otra vuelta. Tendría que buscar la otra vuelta porque es mucho ir hasta allá. Es más barato. ¿Viste ahora la que hicieron que no te... Bajaron el precio de bidón, te venden paquete de botella. Son vivos, ¿eh? Que lo parió de asombrados. Porque no hay más bidones ahora. Hay pocos, sí. No quiere que hay pocos. No hay bidones. Hay paquete de botella. De repente, pum, seis paquetes aparecieron. Donde habían bidones. Yo entiendo que la crisis, uno no da pa' quegarse. Pero es que incómodo que hay de andar cargando con el agua pa' todos lados. Es brava el agua. En mi barrio antes iba el camión de oce y iba con el agua a juntar agua. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, estaban las canillas municipales, ¿acuerdas? Se quejan de lleno ahora. Para de comer pop, que me dan ganas a mí también. Claro, esto es para Macumba, pero se puede comer el pop Macumba. Yo soy fan del pop salado. A mí me gusta mucho el pop salado. Déjenme la carla. Bueno, ¿cómo anda? ¿Se mejoró? ¿De qué? Estuvo enfermo. ¿Quién? ¿Usted? ¿Qué te dijo eso? Y bueno, nos vino la semana pasada y me dijo que estuvo enfermo. Ah, sí. Tenía... ¿Cómo es? No inventes. Como es que se dice que te cagachorrito, ¿cómo se llama? ¿Eh? Cagalera. No se dice cagalera. ¿Cómo se dice? Se dice gastroenterocolitis. Eso es de en las go. Yo tenía cagalera. Bueno. Está bien. No queda fina, está bien. No podía respirar. ¿Por qué? Ah, porque estaba agarrado así. Y un amigo de eso. Eso es crisis nerviosa de respiración que tiene todo el mundo. Pero no. ¿Eh? Pero no era eso. Y fui para el hospital. ¿Comió algo en mal estado? ¿Le cayó mal algo? No, yo comí lo mismo de siempre. De mañana, pan con butifarra, mate, tangerina, guiso. ¿De qué está hecha la butifarra? Es como el pancho. No se pregunta. ¿De qué está hecha el pancho? De pancho. ¿Viste? Y es rico el pancho. Sí. Está. Y nada, pero estoy malo ahí con la lluvia porque no llueve. Estoy cansado que no llueva. Estuve ahí en mi... Porque yo vi la luz. Vi la luz. No te voy a decir que le ganó a Peña Nueva y cosas de esas. Sí, sí. ¿Qué luz? No, vi la luz. En este, cuando estuve con Valesciente, vi la luz y... ¿Al final del camino? ¿Es en la luz? Sí, sí, vi la luz. Fuerte. Y no la sigas, no la sigas, me decía. ¿Quién? La enfermera. Y yo no... Ya me quieto de que estaba en la lección. Yo la seguía. Vi la luz, no sé qué, y dije... Me tengo que comprometer con la causa, tiene que llover. Recé. No funcionó. Bien. Arranqué para las macumbas, no funcionó. Sí. Traje un palo de lluvia. ¿Eh? Puedo estar los 15 minutos que tengo que hablar así. Es lo más cercano a la lluvia que vamos a tener. Es un lindo. Me da un poco de... No les dan ganas de... ¿Eh? Funciona esto. Ya estaría porque, de verdad, tomé mucha agua antes de... Yo quiero reivindicar a la gente que tiene casa de techo de chapa. Porque esto es progrerío acá, que viene todo, que hay que linda la lluvia, la chapa. Eso es porque no tienen casa de planchada. Porque tenés casa... Es insoportable. Es insoportable el techo de chapa. Porque estás todo el día y querés escuchar el canal día y no podés. Estás así. Y vos querés escuchar y no podés y no podés. Es insoportable el techo de chapa. Basta de... Me gusta mucho eso. El palo de lluvia, si querés, toma el palo. No, no, no. Es suyo. ¿Eh? No, me lo prestaron. El gusano. Salud al gusano que me lo prestó. ¿El gusano es gusano? El gusano es gusano. Le mando un pesado. Y está ahí, mire. Y quiero reivindicar a la gente que, por suerte, todo bien con la sequía. Pero la gente que tiene techo de chapa no está sufriendo. Porque qué cosa molesta el ruido de la lluvia en las chapas. Tiene razón. Es mentira. Estos progres romantizan todo. Ay, qué lindo. Andá vos con la casa de techo de chapa. Está mal acostumbrado. Por suerte vino Irene y nos empezó a dar casa con la gente. Y está ahí. Empecé a ver de qué manera. Dije, de qué manera podemos hacer para comer, para tener. Opa, mejoró esa libreta. Esta se la robé al Claudio. ¿A qué Claudio? El de abajo, el barudo. El productor. No le robo la cosa de productor. Tiene una cosa de condones. ¿Eh? Una lapicera de condones, una marca de condones. Bueno. Sí, y como es. Y dije, bueno, bueno. Y empecé. Para mí lo único que nos estaría faltando es la danza de la lluvia. Bueno, digo. Y armé un cuerpo de baile, pensé. Bueno, ¿sabe que ahora una empresa chilena, esto es verdad, salió hoy en la noticia, nos propuso que nos van a vender. ¿Qué? Yo creo que ya nos agarraron de hija. ¿Danza la lluvia? No. Sembrar nubes con lluvia. Sí, como en Estados Unidos. Como en la guerra de Vietnam. ¿Eh? Sí, yo lo vi eso. Que le ponen sal a las nubes o unas cosas y te llueve después. Pero no creo que, este gesto no creo que haya alguien arriba de la nube. El de ese que hace así. No, o sea, no creo que. O sea, no sé cómo funciona, pero alguien nos quiere vender, sembrar las nubes para que llueve. Decir que no va a ser tan chuminga. Yo calculo que debe ser, no sé, un poco más chuminga. Decir que no hay cosas chuminga en Uruguay, por ejemplo, si comprás una planta potabilizadora, no te queda 20 centímetros más grande que el avión, no hay cosas chuminga. No pasa, no pasa. Yo cuando me compro un mueble por internet lo mido antes, y mido. ¿Te acuerdas cómo pintaron en el piso el este de Centenario? No. ¿Te acuerdas cuando estaba todo, le faltaba verde? Es verdad. O sea, para mí es uno ahí, cuando sale y empieza a tirar sal así, no sé qué. Bueno, parece que a los chilenos les funcionó, andás a ver si a nosotros no funcionó. Sí, pero mirá, los chilenos tienen un desierto, también no les fue. Eso es verdad. El desierto más amarillo del mundo es de ellos. Sí, es verdad. Estaban buenos, no sé, los chilenos. Porque si no pueden hacer lluvia ahí. Aparte tienen un país finito así, así cualquiera. No precisan nubes muy anchas. No, con ellos... Una nube finita nomás para ellos. Sí, con ellas nubes te... Y empecé a pensar, nos falta un cuerpo de baile para hacer una buena danza lluvia ahí. Así no llora Carolina Coses, qué vergüenza, me dio ajena llorando ahí. Bueno, la gente se emociona. Qué fantasmas, Carolina, también te digo. Ya me van a echar. Porque recordemos, usted es blanco. Sí, blanco, blanco. ¿Ya eligió agrupación? ¿Eh? ¿Agrupación para las próximas elecciones? Sí, la que no esté pena de él. No va a estar en ninguna calle. Bueno, decía lo mismo Moreira, mirá. Es el tema que tiene razón. Terminó el intendente. Sí, yo estoy viendo qué clase de blanco voy a hacer. Sí, blanco más blanco, blanco medio zurdo. Porque viste que ahora están los que eran con la arañada, que son como blancos medio zurdos. Para hacérselo de paquete del novio. No, no soy tan blanco. Ah, gris. Está malo. Está malo. Y estoy viendo ahí qué clase de blanco voy a hacer. Bueno, usted decía luego, tranquilo. A ver... Sí, tupa jamás. ¿Cómo? Tupa como usted es jamás. Comunista. Pero está... Tiene que ver una cosa... Bueno... Estaba viendo ahí quién podría hacer la del cuerpo de baile con Carolina. con Beatriz, con Da Silva, que debe bailar bien. ¿Algente famosa va a bailar? Sí, los políticos tienen que hacerse cargo ahí, que pegan un baile ahí, la danza de la lluvia. ¿No te gustaría verlo ahí haciendo eso? Me parecería entretenido. ¿Eh? ¿Pero hay una danza de la lluvia? Tiene que haber una. Yo vi pila de cosas. Igual lo que hice... Ya... Porque la matriz de todo... ¿Cuál es el problema de todo en el mundo? La educación. Sí. Entonces dije, hay que enseñar a los niños canciones para la lluvia. Ah, está bien. Sí. Tengo una. A ver. Que llueva, que llueva, que el agua ya sal muera. Los cálifones cantan flor. La resistencia ya no aguanta. Que sí. Que hay un chaparrón. Que el agua ya es marrón. Y ahí más o menos sigue y... No está mal. No está mal. No está mal. Hay muchos niños. Hoy se la pueden aprender. Sí, me falta la parte que dice... ...para rezar, como dice el cookie, no sé qué, cosas de esas. Bueno, lo puede seguir trabajando. Sí. Que llueva, que llueva, que el agua ya sal muera. Es buena. Esa es muy linda, me gustó. Los cálifones cantan flor. Sí. Sí. Las resistencias ya no aguantan. Que así, que no, que caiga un chaparrón. Que el agua ya es marrón. ¿Y? Ojo con el colchón. Está bien. Me gustó mucho, Valde. ¿Te gustó la canción? Sí. Estamos vacaciones de julio. Me parece que... Pá, ¿cómo romper los huevos? Durice el chico. No, si están hoy acá. Sí, hay uno ahí, insoportable. ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Eh! ¡Ojo! No le chistes al niño. ¡Ojo! Estás jugando con Pikachu. Se hace el bueno. Mirá, así en la tele se hace el bueno. ¿Sabes lo que Bessir hizo? Vos sos el papá. La piel de Huda, Bessir. Vos sos la piel de Huda. La tele se hace los buenos. Y al lado está la madre diciendo... Quédate quietito el bebé pegado porque... No sale eso, ¿no? Viste la etiqueta. Que no se encariñe, Curit. Te lo digo. Aparte, ese tiene una pinta que ya se gastó el aguinaldo. No tenés cómo pagarlo después. Es bravo, entonces está. Nada, eso, digo. Yo venía... Estoy indignado por el agua. Bueno, ¿sabes quién viene hoy? Fue el del sapo, Ruperto. Pero no lo digas así. Hay que dirlos más alegría. Es el invitado de hoy. ¡Roy Berocay viene hoy! ¡Vamos, Roy! ¡Claro que sí! Ahora en el bloque que viene... Vuelve Diego Vidiolo, viene Julio... ¿Cómo se llama el espectáculo que hace con los hijos? Eh... No sé. Ruperto Rock and Roll. Ruperto Rock and Roll. Pero no sé por qué decís Roy Berocay. Porque él es Roy Berocay. Él, del sapo Ruperto. Pero no se le dice... Vos sos el gordo masterchef. Bueno, está bien, sí. Ahora no sé más. La Máquina del Tiempo, el espectáculo nuevo que está... En vacaciones de julio. Del 18 al 25 de julio a las 3 de la tarde y a las 5. Ruperto Rock and Roll, La Máquina del Tiempo. Pero las cosas por su nombre. ¿Qué? Eh, vos sos el gordo masterchef. Sí. Eh, por ejemplo, el blanco pillo ganadero, ¿quién es? La Silvia. No, pero no está bueno. No está bueno referirse así a la gente. Eh, La Llorona. No, bueno. Carolina. No, oiga, pero bueno. No está bueno referirse así a la gente. Y viene el del sapo Ruperto. No le mienta a la gente. No le mienta a la gente. No, bueno, viene el del sapo Ruperto. Hace una comunicación diferente. Bueno, ¿se queda conmigo para la entrevista? Si no queda otra. No, bueno, sí. Tiene que venir. Porque si no, si es como el otro día que le dijiste cualquier disparate a la Argentina que vino acá. Tú graba, Fátima. Tú graba. Qué suerte que no vire. Un beso grande, Fátima. Me lo has leído bien. Walter, nos vamos a ir a la primera pausa de la aldea. Trae la misma vuelve Diego Viñolo a charlar con nosotros. Va a hablar sobre las metáforas. ¿Sobre qué? ¿Sabes lo que son las metáforas? Sí, en la puerta de mi casa planté uno bu. No, eso es cualquier cosa. No tiene nada que ver. Y también va a estar Juli Taramazo y Seolí poniendo... ¿Quién? Juli Taramazo y Seolí. ¿Quién son? Ah, va a ver lo que es. Tiene un espectáculo con el popo romano que es su abuelo. Ah, el popo lo conozco. Bueno, la nieta, el popo. No te puedo creer que está la nieta, el popo. ¿Dónde está el popo? No, el popo no vino. Andan a... Juli anda por allá, y Seolí anda por allá. Andan por los dais. No, nos van a regalar música. Salúdame al popo cuando lo vea, que es un cará. Pero ahora se lo dice. ¿Y por qué no invitaste al popo? ¿Por qué invitaste a la nieta? Bueno, porque ahora no lo puedo... Después le cuento. Vamos a la primera pausa. Estamos en vivo desde la sala Camacuá. Estamos en vivo en TV Ciudad. Ya venimos con más La Aldea. Y no es un aquello que no lo pude, ni otras pude ganar. Tengo una banda que quiero tener, y más una razón para pensar que todo sigue igual. Que llegó el pano. Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba Todo está igual De vestido blanco Te vi bailar Con tus pies descalzos Besaste el mar Jardín de pensamientos Refugio inmortal Lloran en silencio Más allá del mar Jardín de pensamientos Quise dibujarte Retratar el mal Que obsequió la lluvia Yo la vi llegar Vos no me creíste Por querer soltar Todo lo que fuiste Más allá del mar Más allá del mar Más allá Tírala yeh la yeh la ya Tírala yeh la yeh la ya Que lindo ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos Bienvenidos Bueno, Juli, ya viniste Alguna vez que... Ya he venido Por suerte tuve el honor Qué lindo Me gusta cuando me alcahuetean De entrada No, es como que arrancás Lina No, pero la verdad Que la pasé bien Está bueno Está bien La vez que a mí me la pasaste bien Sí, a vos después La próxima capaz que ya Y bueno, capaz que también Arrancás alcahueteando Che, ¿qué cantaron recién? Cantamos Más allá del mar Que es un tema que hicimos Junto al Seba Y al Tincho Otro amigo Yo tenía la melodía ahí Tenía como una idea Pero me faltaba como una parte de la letra No sabía muy bien Cómo quería desarrollar la canción Llegó Seba Y me dijo Pa, 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 pa Sucedió Qué lindo Cuando pasan esas cosas Supongo que para los músicos Tiene que tener como algo O sea, esos momentos Son de los divertidos De hacer música también Sí Yo creo que es cuando decís Vos, esto es Es mágico Es realmente mágico Y sucedió Con Seba Nos sucede bastante seguido A mí me pasó Esta semana Que quería comer Matambra a la leche Llamé al bar Y había Matambra a la leche Y yo dije La puta madre Esto es una señal O sea, los entienden Supiste que había una conexión Con el bar Me conecté con el de los Pepe Que queda ahí cerca de casa En el rebote Está buenísimo el bar La napolitana está buenísima Ay, es muy rica Es muy grande Después los voy a comer Y hay una que llama Imperial Que es más grande todavía Ah, si le mando un beso A los Pepe Después paso por ahí Para todo esto Que ustedes están viendo Es en el marco de un show Que es un show Que tiene características particulares Y quiero saber Si vos, por ejemplo Juli, averiguaste algo Porque es un show Que se llama Juli y Popo Popo Romano Es tu abuelo Y primero quería saber eso No debe ser habitual En el mundo Un show Abuelo Nieta Ahí Que los dos Toquen el mismo instrumento Lo hace un poco más raro todavía Y que esto funcione Y sea un ciclo También es raro O sea Es rarísimo Que no es raro mal Es raro bien O sea Es raro bien Y a su vez No solo que tocamos Dos bajos Sino que tocamos Dos bajos De seis cuerdas Que rompe huevos Claro Más raro todavía Hay que hacerlo más raro Sí Nunca investigué Si existe algo así Sin claras Yo quiero decir No hay Es el único espectáculo En el mundo De un abuelo Con su nieto Tocando bajos De seis cuerdas Y creo que Debo andar ahí O sea Puede ser No sé Ahora Vendarlo así Mija No puedo No me salgues Pero ¿Cómo surgió esto? Porque Bueno Hemos con mi abuelo Hace muchos años O sea Yo empecé Con la música Jugando con él Siempre se dio como Él era En ese momento Y lo es al día de Obviamente Un músico referente Un bajista referente En la música uruguaya Y yo iba a todos los ensayos Iba a la casa de Hugo Fatoruzo Y yo quería vivir eso Quería experimentar eso Y empezó como un juego Un intercambio De venir y tocar Él tocaba el bajo Yo tocaba los tambores A veces como Siendo más chica ¿Siempre fue el bajo? No Empecé tocando la percusión Cuando nosotros empezamos El dúo Yo con ocho años Ocho años Sí, 2010 Ay, yo en el 2010 Había ido preso Un par de veces ¿Qué vejez Que vejez que me da esto? Sí Sí, yo miraba En el 2010 Miraba Hoja de Ruta Que vos estabas Con mi tía Claro Con tu tía Mija Claro Qué horror Porque Ana Laura Romano Es la tía de ella Es todo muy fuerte Y eso Empezó como un juego Yo con ocho años Hicimos nuestro primer show Guadu en el Galpón Que yo me acuerdo Que yo no conocía el Galpón Nunca había ido Y un día antes Nos abren el Galpón Para ir a conocer Y yo me acuerdo De estar corriendo En los pasillos Diciendo Diciendo qué grande Qué grande que es esto Imagínate El Teatro Galpón La sala principal Que es hermosa Aparte Y eso Empezó como un juego Un intercambio De mi abuelo Hacer cosas No me pagó Pero Pasé la gorra Pasé la gorra Y lo hizo con entrada Después Horrible La gente dice Ay esta gorra No está mal Y ya pagamos la entrada Pero bueno Como tenía ocho años Lo podía hacer Está bien Pero me parece fantástico Yo con mi abuelo Iba a la caja de jubilación Y me compraba caramelo Esa era la actividad Más copada que he tenido Pero tocar con tu abuelo Tocar el tipo de música Que tocan Que está súper lindo Y sumando invitados Porque Seba Ulivi No es el único invitado Ya pasó Lugana Que fue la fecha anterior El martes pasado Ahora viene Seba El 11 de julio El martes que viene Mauricio Ubal Va a estar el 18 Y Malina Mujala El 25 Es un ciclo que es precioso Esto es en San Salvador Y Minas En el Hormiguero Que me contabas Que es un lugar lindo Es un lugar precioso Yo lo había Había ido varias veces A hacer de bar Y nos reciben siempre increíbles Se come muy rico Se toma muy bien Y los gurises Están recopados también De incentivar eso Que haya música Que se generen Esos encuentros maravillosos El martes pasado Con Ulvana Fue una locura Fue una locura Todo lo que pasó Pero para qué ¿Cómo va a ser la mezcla Con los invitados Por ejemplo Con Seba Bueno Hay de todo En este caso con Seba Se va a llevar Bastante a lo que es La canción de Seba Seba tiene un disco Que va a sacar Dentro de poco Vas a hacer spoiler Un poquito Del disco Hemos hecho spoiler Pasa que venimos tocando Hace unos añitos ya Exactamente Yo formo parte De la banda de Seba Y también Tiene canciones impresionantes Pero con Seba Por ejemplo Vamos a llevar bastante Lo que él ya tiene armado Pero con Luana Por ejemplo Que era plena El formato es Dos bajos Y batería Y Luana Que no toca ningún instrumento Era como muy difícil Llevarla a plena A esa formación Entonces hacemos adaptaciones No sé Hicimos en vez de plena Funk Entonces tocamos Lo siento A funk Candombe Pero Luana la ponía A cantar chamamé Y te agarra viaje Claro Tocamos samba Para olvidar Y fue un éxito Fue tipo Es impresionante Saúlice es impresionante Es al lado Pero bueno Con cada invitado Se generan cosas distintas Y el invitado A veces trae Como ideas distintas Y eso me parece Que es muy Muy interesante Como músico Saber interpretar Lo que el artista También te pide Y lo has charlado Con tu abuelo En algún momento Han parado Y han Han dicho Vos Tenemos un dúo O sea No, nunca Porque es como No Pongas ustedes En su lugar Con sus abuelos Y es Es una situación Que está copada Está buenísima Está copada Hasta ahí nomás Ah, claro No te paga No, hay momento No, ahora me paga Por suerte ya Pedí derechos Derechos laborales No, pero muchas veces Se da esta discusión De que es mi abuelo Y yo a veces Que no quiero hacer cosas Y que él sí Como que entramos En una discusión Muy infantil Muchas veces Pero Que tiene su lado bueno Y tiene su lado negativo No es todo precioso Se romantiza un poco A veces, ¿no? Sí Sí Es complicado Bueno, Tomenech Tomenech tiene nietos O sea No sé qué hace justo Pero no hay nietos Pero no hay cosas Y la cuartel Esa cosa O sea Qué fuerte Bueno Juli y Popo Van a estar El martes que viene El 11 Con Seba Bolivia invitado El 18 de julio Con Mauricio Ubal Y el 25 de julio Con Malena Mujal Esto es a las 9 de la noche Hay un ticket artístico Muy barato 400 pesos Para ver un show increíble Y aparte se pueden partir la boca Y comer y tomar rico Es en San Salvador y Minas En el Hormiguero Y hay un teléfono Para reservas Ahí lo tienen Que es el 091-488-057 ¿Han grabado algo juntos? ¿Este dúo? Sí En mi disco Hay dos temas De mi abuelo Que los No, no Pero digo Un disco del dúo No, nunca ¿Y está ahí? ¿Está? No Yo te voy a contratar ¿Puedo ponerse Produtor? Pero mi juego Me llamaste ¿Habré producido Discos ya de abuelo Y nieto? Olídate Bueno Ha sido un placer Recibirlos La verdad Siempre es un placer Recibirlos Y nos regalan una más Claro que sí Vamos a hacer un tema De Seba Esta no va en el disco Ah, bien No, no Salió en un par ya El disco Que se pueden escuchar Bien El disco es La noche hacia atrás Salió hoy Girando y Mirta Y esto Es hasta mañana Que viene siendo como El hit No sé si el hit Pero Es muy lindo Poder cantarle Compartirlo así Señoras y señores Vamos a disfrutar De la música De Juli Taramazo Y Sebo Libi Recordarles que el martes que viene Los pueden ver en vivo En el hormiguero En San Salvador Y Mina 091-488-057 Es el teléfono para reservas Y con este aplauso Esperamos esta canción Hoy el calor de la almohada Se ha pegado a mi pelo Tu cabeza en mi pecho Ha hecho como la almohada Cada mañana deshace Las angustias pasadas Que el café no ha hecho nada Cuéntaselo a mi boca Te abrazaré Te abrazaré Si se hace tarde Que en mi alma Consigas calma Para la noche Hasta mañana Hoy el calor de la almohada Se ha pegado a mi pelo Que el café no ha hecho nada Ah Y amiga mía ¿Cuál es la urgencia? Te abrazaré Te abrazaré Si se hace tarde Que en mi alma Consigas calma Para la noche Que en mi alma Consigas calma Para la noche Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Alma consigas calma Que en mi alma Consigas calma Que en mi alma Que en mi alma Consigas calma Que en mi alma Consigas calma que en mi alma consigas calma, que en mi alma, que en mi alma, que en mi alma consigas calma, que en mi alma consigas calma, que en mi alma consigas calma. Juli Taramasa y el Seuli Muchísimas gracias Y yo tengo algunas recomendaciones Para hacerles, veo que hay una cantidad de niños Y les quiero recomendar un restreno De nuestra compañera María Rosa Oña Que restrenó el sábado primero de julio Y quienes funcionan, los sábados, domingos Durante las vacaciones de julio Que es los cuentos de Juanita Jalea Están todos más que invitados Los misterios de la monstrua y la matapota A mí me da curiosidad Esto es en el Teatro Victoria Ahí en Río Negro, 1477 También tenemos shows acá en la Sala Camacuá Encuentros Reciclados Esto es el 7 de julio A las 8 y media de la noche, acá en Sala Camacuá Latasónica, más Pangea, más Compañía Versátil Un beso grande a mis amigos de Latasónica Trío entre dos ríos Lanzamiento Montevideo, Río Adentro Es el 8 de julio, acá en Sala Camacuá A las 8 y media de la noche Gerardo Alonso Nicolás Patricio, invitado Gastón Ackerman Santiago Bolonini Y el Gancho Leites Así que dos shows increíbles Para ver este fin de semana Acá en la Sala Camacuá Y es para mí un placer Volver a recibirlo al señor Diego Viñolo Estás igual ¿Cómo anda Viñolo? No cambiaste nada No, solo tengo más pop Acá Me quedó la La libretta de Walter Dejela que no es de él Ni siquiera es de Claudio Ya sé lo que va a ser la semana que viene Sí Son exactamente para que vean que estamos en vivo 22 horas 12 minutos 13 grados de temperatura Están desconfiadas la gente también No, porque hay que decir Cuando uno está en vivo Hay que repetir Mostrar el reloj Mostrar el reloj Hay que tirar todas las cosas Pero le quiero agradecer a la gente de Tinta Loca Que me hizo esta remera de Floki Que es un personaje de Viking Que hace tiempo que quería tener una Y me cumplió Me cumplió mi sueño Todo lo que le pido Lo hace En remera Gracias Hay que aclarar todo también Porque ustedes son unos 20 podridos Diego Hoy Cuando estábamos vendiendo Dije que ibas a hablar sobre las metáforas Sí Que es un recurso literario Que está buenísimo Exacto Metáforas Analogías Como le quieran llamar Porque también Ya lo veníamos pensando esto Pero la semana pasada Esta semana Ah, perdón Quiero mandar un saludo a una familia Que nos está viendo desde México Y te piden un saludo tuyo Saludo Gente de Uruguaya en México Sí ¿Dio nombre o algo? No Bueno, Uruguaya es en México Para todos Es muy genérico eso capaz Pero esto viste Bueno, a la persona específica Que mandó este mensaje Le mandamos un beso grande Porque Este gobierno se ha caracterizado Por usar muchas metáforas Es verdad Muchas metáforas Y últimamente La última vez fue ahora Es bueno o malazo Depende de la metáfora Ah Yo creo que la metáfora Es un gran recurso Es un lindo recurso Sí Un bien utilizado es un lindo recurso Porque en Uruguay Creo que cometemos el pecado De muchas veces Llevar todo a fútbol Estamos cortos de metáfora Claro, usamos como mucha La del estacionario Ahora la usó de vuelta Creo fue en la cumbre del Mercosur Sí Metió una del fútbol La del cántaro en la fuente La del poncho que no aparece Como que tiró un super combo ahí Sí Una nos firme Tiró como tres metáforas Sí, sí Una trae a la otra Tiró Pero es para que entendamos Entendamos mejor Claro La metáfora La analogía que es Explicar El fenómeno A A través De los elementos El fenómeno B Bien Ah, nos la esperaban a esa ¿No? ¡Eh! ¡Terminamos el seo! No, no es para tanto Solo salvé con seis Porque conocí a la próxima Sí El tema es Tratamos de explicar una cosa A través de la otra Por ejemplo Una Con el tema estesiano Bianchi salió a decir Ah, que este es un perejil Como algo barato Y sin importancia Después, pasado el tiempo Nos dimos cuenta que Máquel Perejil Era el cocinero Directamente Era el que Era el que hacía La fritanga El que hacía dos Entonces explicamos una cosa A través de otra Por ejemplo Podemos tirar una metáfora Este gobierno Es como el corpiño A ver Oprime a los de adentro Sostiene a los de arriba Y engaña a los de afuera Eso por ejemplo Es una forma Una forma que tenemos No sabía Uno Explica el fenómeno A través del fenómeno B Por ejemplo El partido colorado Es una estrella Murió hace años Pero todavía lo vemos Uno Podés explicar Sirve Sirve El tema es Que hay metáforas Que envejecen muy mal Pasado el tiempo Te empezás a dar cuenta De ciertas cosas Está bien Vamos a arrancar Con este top 7 ¿Por qué top 7? Porque son 7 No Pero uno hace Top 5 Top 10 Top 7 Yo pongo la alarma 9 y 43 Ah yo lo mismo 801 Me la pongo ¿Para qué? Para joder Gente que tiene top Nomás Yo le pongo Nada más Vos top 7 entonces Vamos con la primera Esta es muy conocida Porque la utilizaron Muchas veces Que es el de los mayaoro Y no lo usó solo Luis Sino el ministro Mato Que dijo Debemos estar orgullosos Del mayaoro Que multiplica su riqueza Y otros se benefician De su derrama ¿Está? Esto lo dijo El año pasado Así que ahora vamos a ver Gráficamente Cómo se Cómo se ve ¿Verdad? Cómo están los mayaoro Cómo vienen Ahí va el mayaoro Mirá que lindo mayaoro Ahí va No, ese que viene atrás El Partido Independiente El de Rojo De Sanguinetti Eh, viva Ahí le hacemos Toda la fiesta Ay, mira el mayaoro Ahí el mayaoro Que le hacemos Y ahora Vamos a ver ¿Qué va el pelotón? Ah, ahí va el pelotón Ah, la mierda el pelotón Ahí están todos derramados Mirá Mirá, todos derramados Ahí abajo Ahí se cayó un jubilado Atrás se cayó Un profesor ¿Somos nosotros eso? Sí Esos somos todos nosotros Los que vienen adelante Son instagramers Que van zafando Ahí vamos Todos derramados Ahí Claro, porque el mayaoro Gana uno Y todos los demás pierden Es una muy mala metáfora La metáfora no sé si Es una muy mala metáfora Porque el mayaoro Siempre gana Claro En ninguna carrera De ciclismo El mayaoro Ayudó a los demás Del pelotón a ganar Los del pelotón Siempre pierden No hagan más Que esa buena No está buena esa No está buena la metáfora Hubiera sido mejor Un equipo de ciclismo Ponele Un equipo Un cuadro Pero siempre gana uno No tiene gran problema La metáfora Que sí estaba buena Que esa sí Avalada por mí Le doy Cinco viñolos Sí Que es la metáfora De las perillas Que se usó mucho Durante Apretar las perillas Durante la pandemia Se utilizó mucho Lo de las perillas Es una buena metáfora Porque cuando uno Tiene que manejar Muchas cosas a la vez Es como ajustar Una consola Llena de perillas Que subís acá Se te baja acá Entonces es una buena metáfora Vamos a ver Cómo se está manejando Ahora el Luis Con las perillas Ahí está Ahí está con las perillas Ahí está la mierda Apretá todos los botones Como cuando no sabés Jugar al FIFA Algo va a pasar acá ¿Qué película es? Me encantó Es un corto de Pixar Porque es para niños Es un corto de Pixar Pablo, Yassi y Emma Son los mexicanos Pablo, Yassi y Emma Un beso grande Para todos allá Y para todos los demás Bien Vamos con la Número 3 Número 3 Número 3 Este fue un combo medio raro Que hizo que fue Cuando la Asociación Nacional De Vivienda El año pasado Se olvidó Y dejó pasar un plazo Para el pago de deudores Es verdad Y tuvieron que hacer Una reunión ahí En medio de emergencia Y votar un extra plazo Porque iban a perder Como un montón de plata O sea porque no pagaban más Porque no pagaban más Y Luis decidió Ilustrarlo con esta metáfora A ver Debió de haberse Anticipado Antes Ese es el error A ver como se decía Cuando éramos chiquilines Tirón de oreja No gapa roja Bien Empecemos por el pequeño detalle De anticiparlo antes Anticipado antes Claro Porque cuando lo anticipás Después Capaz que con lo de La sequía pasó antes No lo anticiparon antes Claro puede ser Lo anticiparon después Y a la mierda Todos estamos tomando Cosas en botella Pero este es un combo Porque es tirón de oreja Como a los niños Pero roja como el fútbol A menos que Luis Esté dándole esas opciones A sus hijos O te tiro en la oreja O te saco de la casa Pero ni siquiera es un dicho Tirón de oreja Es una acción Directamente es una acción Pero siguiendo esa misma lógica Vamos a ver Que si esa Si esa era la consigna Para ese problema ¿Qué pasó en los demás problemas? A ver Por ejemplo Irene Moreira Está bien Porque fue un tirón de oreja Y roja Se quedó trabajando en el club Digamos Pero Como administrativa Así que está bien No estás jugando más Pero está bien Quiero trabajando en el club Bueno Para los ministros del interior Y cancillería En el caso Marcet Debería ser Sopapo Roja directa Y siete fechas de suspensión Sí Y para el caso artesiano Debería ser Patada voladora al pecho Roja directa al ministro Y toda la cúpula policial Y suspensión de la liga Ah está bien Ese sería El menú de castigo Dependiendo de Dependiendo de la cagada Está bien Me gusta Que ya deberíamos tener Un menú de respuesta Para las cagadas Porque quedan dos años Puede pasar cualquier cosa Pasó muy rápido Bien Hablando de astesiano Y de metáfora futbolística La que llevó La metáfora del fútbol Más allá Fue Carmen Aciadín Que tiró la siguiente metáfora A ver El El señor astesiano No era El director técnico Del equipo de fútbol Era en todo caso Un defensa Puesto al lado del arco Para cuidar Y yo me pregunto Si es Si el El detelo Coloca en esa posición Y el defensa Consume sustancias Prohibidas ¿Qué dice? El dete Va a ser acusado Porque Seguramente El defensa Le cuenta Que consume Esas sustancias Vamos a acusar Al dete Vamos a Decir que hizo mal En confiar Y colocarlo En esa posición Bien Llegó la metáfora Llegó la metáfora Hasta allá ¿Qué dijo? Llegó la metáfora A otro nivel A otro nivel Primer detalle Primer detalle Ella Me causa gracia Que compare Una persona Que consume droga Con alguien Que está acusado De tráfico De influencia Yo la verdad Me quedo con el drogadicto Que tiene que tener Sí Toda la vida Le tengo más confianza Le tengo más confianza Le tengo más confianza Y Claro Al final Aztesiano no era El DT Ya era El dueño Del club Este era el manager El que compraba Y vendía jugadores El que hacía Toda la transa El Paco Casal En fin El que cocinaba El pescado Por si se habían olvidado De cosas Vamos a ver el próximo A ver También sobre Aztesiano Nuestro humorista favorito Del parlamento Dijo lo siguiente A ver A mi entender Era un verbo rágico Muy parecido A lo que es Franchela En el encargado Era un verbo rágico Muy parecido A lo que es Franchela En el encargado Esta me la perdí ¿Cuándo nombró Franchela? Dijo Claro Él decía que Era un mentiroso Y que era Que era como un personaje Que hacía Franchela En el encargado La vi Muy lindo Está Bien Esta metáfora Lo que tiene es que Está por la mitad Porque al final Aztesiano Era como Franchela Pero en el robo al siglo No De otra película Era de otra película Y vamos con la última Vamos con la última Que es más genérica Y ya Me digo que nos involucra a todos Que fue cuando La calle Dijo lo siguiente No me dejo usar la banda Por un empresario Yo no le devuelvo Favores a nadie Insisto Capaz que están acostumbrados A otra cosa Pero conmigo Duermann sin frazar ¿Cómo duerman sin frazada? Ni loco Luis Estamos duermann sin frazada Sin agua Sin luz Sin la salaria Sin rueda Sin sueldo Sin nada Seguro 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 fuerte El aplauso Para Diego Viñolo Y para ustedes Que se taparon Con la frazada Con la frazada Siempre dicen Tira frazada Para allá Nos vamos a ir Una pausa Tras la misma Seguro El señor El señor El señor Verocay Que es nuestro invitado Entramos a charlar con él Vamos a tener música Quédense Que queda el último bloque De la aldea Ya venimos No se denuncian Que policías Son traficantes Son delincuentes Son mala leche Son asesinos Son violentos Mediocres son Mediocres son Cuidado con la cara Aunque vas fresco Tres empanadas Cuidado con la cara Aunque vas fresco Y allí voy Que vacinas Que no ras Que no corras No huchas Y nunca te calles La boca rota Por miles de tientas Que salen De malos con palos Y van por la vida De golpeadores Y lo que arranca es Contra esta gente Hablando Hablando A contra el reloj Estamos en el último bloque De la aldea 29 minutos Pasan de las 10 de la noche Y es un placer Para mí Recibirlo Les quiero pedir Un fortísimo aplauso Para el señor Roy Verocay ¿Cómo andas Roy? Bienvenido Tanto tiempo Ni que nos hubiéramos visto recién Pero uno en televisión Tiene que hacer esas cosas Roy Vite Como que mentimos Nos pagan para mentir Bueno bienvenido Un placer que estés con nosotros Bueno un gusto estar acá La verdad La verdad un placer Justo salió una nota preciosa En Montevideo Portal Que te hizo Bianchi No me acuerdo como se llama La sección Pero estuvo muy interesante Muy lindo Le robé casi todas las cosas Que te voy a preguntar Está bien Ya las había robado Otro lado antes Roy De arranque No sé si alguna vez Te hicieron Como para romper Un poco el hielo Test de personalidad Test de personalidad Sí ¿Hiciste? No en realidad no No Me emocioné Porque ya dije no Porque todos me dicen que no Pero No una vez Para un trabajo Yo estaba buscando trabajo Y te mandaron una cosa A un psicólogo Y que tenías Te daban unos cuadraditos Y que vos tenías que hacer dibujos Y yo estuve como 20 minutos Con el primero Desarrollando Y cuando dice Bueno tiempo Dice bueno Así que Bueno ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿El desaforoperto? Sí ya sabemos ¿El desaforoperto? No bueno ¿El desaforoperto? Sí pero bueno Son preguntas que vos dirás Bueno no tienen nada que ver con nada Pero nos dan rasgos de tu personalidad ¿Bien? La primera es difícil Tenés que eliminar Para siempre Como si nunca hubiera existido Una canción de los Beatles No O Bladie o Bladá Ni la pensó Ni la pensó Claro Vos sabés que la tenías ahí Es horrible Ahí mirás cuantas que son horribles Los Beatles No Es más Los otros tres la odiaban ¿Quién era el que la defendía? Y Paul Que fue el autor Seguro Porque es toda la Paula Sí viste Ay odiás a Paul No no lo odio Es un capo Es un maestro Tiene millones de cosas bonitas Pero pará Tenés un Beatle preferido Pero tiene un costado Medio blandito Paloma se puede decir Sí exactamente Claro gracias ¿Tenés un Beatle preferido? Un Beatle que cada uno hincha El mío Gerardo Cuando era adolescente Este George Porque era como El tipo que estaba más como Al costado Tiene una mística Claro Sí sí Era el Beatle favorito Y ahora quedan Hay dos para elegir nomás Está floja la Y Paul ya sabemos Que a mí Pero Paul es una vieja ¿Cómo? Paul es una vieja Es una vieja Sí No, admiro Ringo Starr Tiene 81, 82 años No sé qué Y uno ve Sigue de gira Y el tipo está así En un estado Parece, no sé Y la plata que hizo Con el supermercado marido No sé Le admiro Su resistencia Bueno Le dicen que le hacen Transfusiones De gente joven Esas cosas Que la gente que tiene plata Hace esas cosas Como los vampiros Con la segunda Como Noelia Campo Como Noelia Campo Noelia Campo Hace eso A los jóvenes Bueno Rai Veracay Rai Veracay también En la vacación En los niños En la vacación En los niños Rai absorbe Todo el mundo sabe Que Rai Veracay La energía Así como bebé Tengo 123 años Ya lo sé En mi barrio Dice todo el mundo ¿Sabes lo viejo Que en el Rai dice? Pero le chupa la energía A los niños Bueno Bueno Está bien Uno En realidad Se carga Con estas cosas Vamos con la segunda Y es ¿Cómo se desayuna Correctamente? Bueno Ni idea Siempre desayuné Horrible O sea Durante mucho tiempo Tomaba café Nada más ¿Solo? Sí Café Y después a veces Cuando me daba hambre Comía algo Ahora Tomo café Pero con Como con Cuatro galletitas Ah Ahora sí En realidad Para mí se desayuna Termo mate Cara trasero Así Y un paco Y un paco Salame ¿Viste? Callado Callado Ah Malo como una araña Así Escuchando El policial De la guía El Monte Carlo Así Malo como una araña Bajan los extraterrestres A la tierra Sabemos que están Entre nosotros Pero Digamos un evento Televisado Invitan a Roy Veracay Y lo primero que hacen Los extraterrestres Es pedir Un libro Queremos un libro ¿Cuál le das? Mío O de Un libro Cualquiera Está difícil Que nos represente Arranquen por acá Tenemos que leer algo Arranca por acá Que represente a la humanidad O al sur uruguayo Elegí Me gusta Me gusta El arte de la guerra Está difícil Está difícil Chunsu No se me ocurre Pero bueno Hay un libro Que a mí Me impactó muchísimo En la adolescencia Que fue El lobo estepario De Germán Gess Pero no creo que Los extraterrestres Vayan a entender nada Vos decís que suben a la nave Se fue una mierda Se deprimen Yo quería uno de Harry Potter Y mirá Me dio el de Se deprimen Igual se llamaba Harry El personaje Funcionaba Listo Bueno Las de ese O el de Galeano De la tregua Uno de los dos Se vuelve aburrimiento Que uno de los dos No nos invade Galeano De la tregua Qué aburrido Está mal que era aburrido Tenía cosas aburridas Galeano Podía decir crónicas marcianas Pero sería redundante Pero a mí ese Me afectó Porque me lo di en el liceo Y me acuerdo Que yo tengo mucha imaginación Y el libro ese Creo que no es pa' gente Con mucha imaginación Porque yo entré a pirar Lo leyeron De Ray Bradbury Y es genial Se lo recomiendo Fue el único que leí Lo meto en cada anécdota Que puedo Lo tiro La última ¿Cómo funciona La electricidad? Yo pensé Era si tenía pica Con Susana Verahondo Preguntale cosas de esas Hay un coso en la pared Viste que tiene Dos agujeritos Bueno vos vas Y la electricidad Está ahí Entonces si querés Que algo funcione Lo enchufás ahí Y así funciona ¿Sabés que algún día Un invitado me va a cagar Y me va a decir Mira funciona así Así Porque es difícil Si mi vida dependiera O sea Me apunta con un arma Y me dice ¿Cómo funciona la electricidad? Tira nomás No tengo forma De explicártelo De verdad Pero bueno Roy ¿Pero cuántos crímenes Hay en Panker Platt? Porque yo ya ¿Qué pasa? ¿Vos sos vecino de la alerta? ¿Qué historia de Parque Plata? Porque ¿Cuántos misterios hay? Porque este sapo Está todo el tiempo Buscando cosas Pero tal hay cosas ¿Sí? Es re ver Por eso le pegaron una vez Pobre Bueno Eso es real Eso es real ¿Se acuerdan de hace unos años Fue noticia Que a la estatua El sapo Ruperto Se la dieron Los bajaron Los destruyeron Como la de Gat Pero era porque Los miraba uno Que estaba un poquito No sé De madrugada Nos está mirando Decían Nos está mirando Y fueron Vamos a dar Y lo hicieron Pelota Pobre Se la dieron Es verdad Esto Venían unos medios Competeados Como era así De manera un baile Y dijeron El sapo me mira Imaginate Cómo estaban los gurises Y se enroscaron Y fueron Y se la dieron Los sapos Yo no puedo creer Lo peor es que Les hablaba también Pero bueno Ahí ya estamos ¿Te enojaste? ¿Sabés? ¿Te dio rabia? Decís Me rompieron la estatua Al principio decís Bueno Y después decís Bueno Eran gurises Uno fue adolescente No andaba rompiendo Estatua por ahí Pero digo Más o menos Igual Enseguida aparecieron Los padres Pedieron disculpas Se ofrecieron A repararlo Hoy está Podemos decir que está sano Sí, sí, está todo bien Que se metan con las artigas Y tiene 300 estatus Había gente Que los quería fusilar Yo decía Bueno Tampoco es para tal Que le tiren a rat Que le tiren a rat Claro Ahora Tengo una identidad Anécdota de tu vida Tenía una vida Ahí tenemos El sapo vandalizado Ahí va Bueno Te dije yo Por tu hablar Los Verocay Bueno Me llamó mucho La atención Vos hablás mucho Del origen de tu familia De tu apellido Sé la historia De la velarca La ve corta Hay rastros de tu familia Incluso desde el año 1100 Eso me pareció algo impactante Porque Yo soy González Yo capaz que tire un poco más Soy González De acá nomás De la curva de radio No llego tan lejos No te dije que era viejo No, pero él no es del año 1100 No, pero él no es del año 1100 Bueno, no importa Tenés una bisabuela De origen indígena Pero hay algo que me llamó la atención De tu vida Y es el quiebre que tenés Cuando te vas a vivir a Estados Unidos A Chicago puede ser Sí, Chicago ¿A qué edad te fuiste? Yo tenía 10 años ¿10 años? Claro ¿Ya habías empezado la escuela acá? Sí, estaba en quinto año Y me fui para allá Mi viejo tenía un contrato de trabajo Y nos fuimos para allá Y tuve que volver a hacer El comienzo del quinto Porque obviamente Nos fuimos acá en la mitad de año Y se... O sea que retrasaste un año Digamos Sí, medio Y se de quinto a octavo Digamos allá Que vendría a ser lo que era Segundo de Liceo antes Y ahora debe ser... Octavo Octavo Ahora es de octavo Segundo de Liceo ahora es de octavo ¿Cómo avanzamos? ¿No es increíble? Somos como a Estados Unidos Cada vez más liberales estamos Esto es la reforma Pero pará Fue en una edad De las difíciles Ya tendrías amigos acá Generar nuevos amigos allá Y al principio me costó Pero me hice amigos muy rápido allá Y... Aparte era una época Yo estuve Yo fui en el año 64, 65 Y agarré todo Bueno, la guerra de Vietnam El surgimiento del movimiento hippie La música Pero largo Toda la cuestión esa Pero yo tenía 14 años O sea, no podías hacer uso De los beneficios Claro, lo mirabas Lo veías como En una vidriera Todo eso ¿Viste hippies reales entonces? Pero influía mucho Todas las grandes manifestaciones Contra la guerra La toma del ayuntamiento De Chicago Por la guerra Y qué sé yo No, estamos todos iguales Pues tiene las velas ahí Para que no se te caigan las velas Estoy Estoy luchando contra Un posible gripe Y quiero llegar a las vacaciones No, no Se viene la safra Roy Pero pará Tengo dos anécdotas Que no me vea la ministra Que capaz que decreta otra gente No, no, no Déjalo a Roy Que ya le rompieron las bolas La gripe del sapo Después La gripe del sapo Ahora Roy Hay dos anécdotas De esa época Que me encanta Porque una vez que tuviste Un trabajo Escuche Valde que a usted le va a encantar ¿Qué va a hacer un trabajo? No, a ver No, de verdad Un trabajo De los clásicos De las películas Que era repartidor de diarios Ese que vemos La bicicleta Que va tirando los diarios Para entrar a las casas Pero Vos tenías que salir armado Porque el barrio Era medio heavy Bueno En realidad Lo de la bicicleta Es real Pero lo usaban los pibes Que hacían el recorrido De la tarde Porque eran mucho menos diarios En la mañana Teníamos un carrito Este ¿De los rojos? Que se empujaba así ¿Viste? Era amarillo Y que se llevaba Tenía cosas Porque llevabas muchos diarios Y me levantaba Tipo a las 5 de la mañana ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 12, 13 años Pero era algo Que hacían todos Mis compañeros de escuela Todo el mundo tenía trabajo Ahí hay una cultura Del trabajo Es protocinio infantil Se llama así Claro Ahí va Este Y Y entonces seguro Era De pronto ibas así Porque aparte Se repartía por el callejón Que era donde daba La parte de atrás De las casas O sea Es la imagen que tenemos De las películas De callejones ese Que tiene el tacho basura Y vos enrollabas Tenías la dirección Allá en el tercer piso Enrollabas el diario En una gomita Y pam Lo tirabas A veces rompías Algún vidrio Pero a veces De pronto paraba Un auto Ahí un personaje Medio turbio Que te decía A ver No querés subir A dar una vuelta Que se yo Bla 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 Entonces todos los que salíamos Teníamos Que se yo Obviamente mis padres Nunca se enteraron de esto Ya prescribió Igual Entonces Andábamos con sevillanas Yo tenía un compañero Que llevaba en el carrito Un hacha de boy scout Un hacha Tranquil Una vez un tipo Lo quiso agarrar A la entrada De un edificio Entonces a partir de ello Llevaba en el hacha En los diarios Y después la otra anécdota De esa época ¿Sabías usar la sevillana rapidito? ¿Hacías así? ¿Sabías usar la sevillana rapidito? No, ni idea No, yo era como No, no la usaste nunca No, no lo sé Era como mostrar así Si tenés que hambre arriba Decirle no pasa nada No No, a veces A veces agarraba Una vuelta agarré Una redada de la policía Yo venía Viste así Y de pronto salen policías Por todos lados Como en las películas Era de noche además Y me dice ¿Qué está haciendo usted? Y digo Que reparto los diarios Soy uruguayo Soy uruguayo ¿Qué le parece? Estoy repartiendo los diarios Ah, bueno Seguimos ahí Todos buscando No, bueno En esa época Digamos había cuestiones Ahora La otra Es que ganaste un concurso De deletreo Vieron con los americanos El concurso de todo El de comer pancha El de todo Concursos de deletreo Que hay concursos Son grosos los concursos Los televisan Hay como una movida Como muy grande Los spelling bee ¿No? Una cosa así Se dice Y no sabías casi inglés Lo gané En mi clase ¿No? A los tres meses De estar ahí No sé por qué Uruguay nomás No me sale otra cosa Que decirte No, lo que pasa Evidentemente Ya habría agarrado La mano o algo Porque yo razonaba Cuando decían una palabra ¿Cómo la diría Un uruguayo Que no supiera inglés? Entonces la pronunciaba En mi mente Tal como se escribía Entonces la veía La palabra Y la deletreaba Los cagaste a todos Los gringos Me encantó Y otra cosa Que ellos no sabían hacer Era Yo sabía dividir Por tres cifras Yo recién iba En dos cifras Y usaban la resta Y ponían la resta Y entonces la maestra Preguntó si alguien Sabía dividir Por tres cifras Y yo levanté la mano Me hizo pasar Me dice Bueno, haga el signo De la división Yo hago así Me dice Está mal Y otra vez lo borré Y lo hice derechito Así Me dice No, está mal Me dice Y lo borré Otra vez y iba Me dice Entonces vino enojada Así me lo hizo al revés Y yo o sea Esto nunca lo viste No tenía nada Le digo ¿Cómo que se arregla? Bueno, dice A ver ¿Cómo es su sistema? Y yo hice así Me puso una división Me dice ¿Y la resta? ¿Qué resta? Le digo yo La resta Me dice ¿Dónde está la resta? Yo lo hacía automáticamente No sabía Que hacía una resta mental Y me dice No, pero eso no puede ser Y hacía Ah, pero le dio bien Y me hizo hacer Como veinte divisiones Y a cuál de todas Más difícil Y todas me daban bien Y al final me dice Bueno, vaya a sentarnos Nuestro sistema es mucho mejor Tomá Ese es un resumen De lo que es Estados Unidos Básicamente sería Tomá, para vos Robert Silva Mirá Tremendo embajador mandamos Ella sabe Robert Silva ya sabe Yo creo que ahora De Estados Unidos Información nueva Exactamente Cover de los Stones Creedence Creedence Sí, tocábamos en bailes Nos pagaban Teníamos contratos Era una época Y línico Sí, vivía Vivía de eso prácticamente ¿En serio? Sí, sí Y trabajaba en una casa De máquina de oficina No, pero eso fue antes Eso fue antes Trabajaba en una casa Yo me fui a vivir solo A los 17 años También 16 en realidad Trabajaba en una casa De máquina de oficina Vivía solo Y tocaba en la banda Y tenía ese trabajo Y me mantenía ¿A los 18 años Te casaste? Claro Lo que pasa que Yo siempre digo que ¿Todo también tu vida Hasta ese momento? No, pero Yo creo que es un fenómeno Que algún día Alguien lo va a estudiar Que cuando vino El golpe de estado Al poco tiempo Este La gente Incluso La mayoría de mis amigos Un montón de gente De mi generación Se casó Porque hubo como Una especie de Intento de construir Una especie de refugio O algo ¿No? Como para esperar A ver que pasara eso Que no sabíamos Cuánto iba a durar Este 18, 19 años Casi Algunos se casaban Para poder irse del país Porque tenías que tener 21 años Para poder irte sin permiso Pero estando casado Si podías Pero estando casado Eras menor emancipado Entonces te podías Este O sea Hay toda una Una oleada de gente Que se casó muy joven En esa época Ahora Y aviso Igual que Sigo casado Con la misma persona ¿En serio? ¡Vamos! ¡No! No te digo Es increíble Este año El año En marzo En marzo que viene Vamos a cumplir 50 años 50 años de casado ¿Qué? Bueno Eso es un hit Eso es un hit Eso es el hit Ahora Estábamos hablando De que venías Con una etapa Muy creativa De tu vida Habías descubierto La música Era músico Y se cortó De golpe ¿Te acuerdas la sensación Que tuviste Cuando te diste cuenta Que todo lo lindo Que estabas Empezando a construir Se paró Y fue como Como si se acabara El mundo Hoy hablabas Los marcianos Fue como si de pronto Aterrizara un ejército Alien o algo Y ocupara todos los espacios Y vos estabas ahí No sabías qué hacer Qué podías decir A dónde ir Todo el mundo Se empezó a cortar El pelo Y vestir medio así Para tratar de pasar Lo más desapercibido posible No llamar la atención Era como una consigna Si los que usaban barba Se la afeitaron Viste Cosas así Lo más normalito Aspecto Lo más normalito posible Para tratar de disimular Este Y bueno Y obviamente Claro Es una cosa muy angustiante No podías hablar con nadie De lo que estaba pasando Porque desconfiabas De todo el mundo Claro Incluso Si te encontrás Con un amigo Que hacía Un año que no veías No hablabas de nada Porque no sabés Qué había sido de él Y dónde Con quién andaba ahora De qué lado estaba Y yo Si estaba trabajando Para los muchachos O no Y los muchachos No son los paraditos Son los Sí, sí Te buscaste en los cosas Estos nuevos Que salieron En los archivos Te buscaste Tu nombre Sí, apareció Pero más que nada Por unos artículos periodísticos Que tenía en la época Fui corresponsal de Reuter Y antes cuando trabajé En el semanario aquí Que yo escribía Sobre derechos humanos Y se ve que era un tema Que les interesaba leer ¿En serio? Sí, sí Sí, ahí encontré Uno de mis hijos Me dice Mirá, saliste en los artículos Me pasó No debe ser divertido Buscarse ahí Si las cosas No iba a ser maldad Bueno, pero está Ahora, Roy Viene un espectáculo precioso Ahora vamos a hablar De las bicis Yo busco un vecino mío ¿Y? Me entreé cada cosa Bueno, pero no busqué Pata de bolsa Ah, no Ruperto Rock and Roll Va a estar en la sala Cita Rosa En las vacaciones de julio Del 18, el 23 Vamos a hablar de eso Pero me gustaría Que nos regales algo de música A mí ¿Cómo no? A todos los que están acá En la sala de cama ¿Cómo puede ser? Cuando decís regale Quiere decir que es gratis Gratis Ah, ok No, podemos hacer la gorra Los de la primera fila Son gente de dinero Así que ellos te pueden Y al más chico Le digan oto hoy Así que ellos Están obligados a verte algo Sí Bueno, obviamente Lo que vamos a hacer Ruperto Rock and Roll Y la máquina del tiempo Que es una banda Escenografía Personajes Así que lo que voy a tocar No tiene nada que ver con eso Pero es para nosotros Tocaron a los Beatles Tocaron a los Beatles No, pero voy a tocar Una de las primeras canciones Que hice para ¿Puedo meter el palo de agua? Que esto es Para la gente que vieron Que ahora estamos en crisis Que ese yo Son las recetas Del sapo Ruperto Que son todos ingredientes Naturales Muy económicos Se paran abajo Un farol Y consiguen todo así Se llama Cocinando con Ruperto Así que Como todo sapo Soy un gran cocinero Tengo la receta De la felicidad Para el desayuno El almuerzo O la cena Tengo esta receta Que te quiero regalar Y regalar Y regalar Pongan atención Se ponen dos rodajas De churrasco De babosa Patas fritas de araña Puestas a enfriar Y un tuquito suave Y su fle de cucaracha Y estoy muy seguro Que te va a gustar Te va a gustar Cocinando con Ruperto Nadie adelgazará En mi plato Soy experto Tu barriga crecerá Y crecerá Tu barriga crecerá Y para la cena Antes de dormir Un guiso de serpiente Y cascarudos Para mí Caracoles tiernos Con jugo de cien pies Sé que finalmente Mucho más vas a comer Vas a comer Caracoles tiernos Vas a comer Con jugo de cien pies Cocinando con Ruperto Nadie adelgazará Nadie adelgazará En mi plato Soy experto Tu barriga crecerá Y crecerá Tu barriga crecerá Y explotará Y explotará Tu barriga explotará Y tus tripas se saldrán 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 Yo sé que Creía que no era la intención De la canción Pero me dio hambre A mí Será que hasta ahora Yo ya empiezo Ahora Afuera ahí En los faroles Se paran abajo Yo soy más de la pizza Como sale el arroyo Pero igual Lo voy a intentar Ahora Escribir para niños Yo recuerdo La época de la conjura Te sacaste las ganas De hacer rock Te sacaste las ganas De hacer rock Con tus hijos Pero escribir para niños Hay como que Tener como un equilibrio Entre no subestimarlos Pero tampoco Ser soberbiamente adulto Digamos No Como que Me imagino que Debe ser re difícil O sea eso Es un laburo Que debe ser muy complicado Yo qué sé No sé A mí no me resulta difícil Entonces No puedo darle Decir Ah mirá Hago esto Porque Pero te lo digo yo No pero Me sale Me sale así Pero no me entienden Un sorrete Pero digo Me sale así Entonces Yo creo que Hay una parte de mí Que se conecta muy bien Con eso Este No sé si Capaz que simplemente Es una persona Terriblemente inmadura O algo Este Y que bueno Hay cosas que no perdí En el camino No sé Pero puedo empatizar Y ponerme del lado Imaginarme Lo que Como el niño Está viendo eso Como lo va a percibir Y me pongo De su lado siempre Creo que va por ahí La cosa Y cuando hablan Del respeto a los niños ¿Qué es respetar a un niño? A la hora de hacer algo artístico Y para empezar Bueno Siempre se habla de eso De no subestimarlo Pero para empezar Nosotros por ejemplo En los espectáculos Ruperto Rocanrón Nunca en la vida Cambiamos el tono de voz Para hablar con un niño Así Ahora todos ustedes Van a hacer No sé qué No jamás Jamás Así No este Porque Primero le hablamos Como hablas con cualquiera O sea Los niños Cuando hablan entre ellos No hablan así Hola ¿Cómo estás? ¿Fuiste? ¿Cómo se saluda un niño? Hablan normal ¿Cómo se saluda un niño? Se saludan ¿Cómo se saluda un niño? Porque viste que el niño Vos llegás Y ve a su mejor amigo Y hace No saluda No saluda ¿Cómo se saluda un niño? Porque no le decís Que hace de cabeza Como andaba ¿No podés? No sé Bueno Algunos saludan Otros no Y no podés hablarle Tipo Hola Es verdad ¿Cómo se saluda un niño? Pero va por ahí No subestimar Este Y ser cómplice Para mí Esas son Las claves Como las abuelas Viste que las viejas Son cómplices Que le agarran el bombón Y te dicen ¿Qué hacen? Le dan así De canuto El caramelo Es Que tu madre No se entere Las abuelas Las abuelas Las viejas son locas Cómplices con los niños No hay viejas Que son bravas Las que se suben Lo único Con la bolsa de nylon Se hacen las reglas La vieja Mabel No sé lo que es Se suben lo único Y se hacen las reglas ¿Cómo se hacen las reglas? Ay, ay No sé qué Bien, tiene la pierna Se sube Para dar el asiento Qué horror Eso bueno Vamos a hablar Me gustaría hablar De un libro tuyo De Pateando Lunas Que justo Esta semana fue Que las gurisas Del fútbol femenino Se plantaron Pidiendo Reclamando Sus derechos En la mutual Y vos Hace cuántos años Que queriste Pateando Luna Como 35 años 33 Por ahí Bueno Si no lo leyeron Habla de Maite Que es una nena Que quería jugar al fútbol Como jugaban todos sus amigos Y ella no la dejaron jugar al fútbol Y Maite Jugó al fútbol Y se sacó las ganas Este No debería decir que fuiste un precursor Pero en esa época Pensar en una nena Jugando al fútbol No era algo habitual Sí Bueno Depende Porque mis hijas Por ejemplo Jugaban al fútbol Con los amigos Este En la placita Ahí frente a casa Vivíamos en el reducto San Martín y Garibaldi Somos vecinos Yo soy del reducto Ahí donde está En la plaza Frente del hospital español La callecita De la iglesia Jugaban ahí Y a mí nunca me llamaba la atención De hecho Iban conmigo a la cancha Íbamos todos A la familia Mi señora Mi señora jugaba al fútbol Cuando era niña O sea Hablando de precursores Este Y entonces A mí no me llamaba la atención Pero Ahí me empezó a dar vueltas eso Y dije Una niña Que quiere ser jugadora de fútbol Y no la dejan Y ahí Vino el conflicto O sea Nosotros la dejábamos Pero De hecho No tenían dónde jugar En esa época El bifútbol Ni siquiera era mixto No había nada Jugaban los barrones por un lado Las nenas por otro ¿Y te pasó de alguna nena Que a través de Maite Te contara alguna Le decía Vos ¿Sabés qué? Yo después Mucha gente De verdad No nenas O sea Ahora gente Ya mujeres con hijos Que me dicen Que ese libro Fue muy significativo Que les cambió la vida Que papapam Que un montón de cosas Que a raíz de ese libro Empezaron a hacer No solo por el lado del fútbol Sino un montón de cosas Que querían hacer Que pensaban que no podían hacer Claro ¿Y eso cómo te afecta? En realidad Me ha pasado mucho eso Y me sigue pasando Y bueno Es como un orgullo ¿Cómo te afecta como autor? Porque debe estar groso Que alguien te diga Vos Por algo que leí Que vos escribiste Me cambiaste la vida Es que Claro Cuando haces un libro No pensás Ah voy a escribir este libro Para cambiar la vida de la gente Yo quería contar una historia Que fuera divertida Entretenida No pensás Después cuando empiezan a pasar Esas cosas Te das cuenta Del poder Que puede tener el arte Este Y cómo toca la vida De la gente ¿No? Entonces eso te genera Como una responsabilidad Que La cargas durante un tiempo Hasta que empezás a escribir Otro libro Y te tenés que olvidar de todo Porque si no No podrías hacer nada Ahora hablando de ¿Con quién tienen pica? Susana Olaondo ¿No tiene pica con alguno de escritores? No Susana Olaondo ¿Qué onda hay el Valdi? ¿Hay pica con Valdi? Mis hijos Mis hijos Leían este De chiquitos Le leíamos los cuentos Susana Olaondo A escondidas Ruperto Rocadol La máquina del tiempo Este espectáculo Que contamos un poco más Me dijiste que había escenografía Que había banda Bueno, claro El año pasado hicimos Ruperto Rocadol en el espacio En la cita rosa también En vacaciones Con traje de astronauta De animaciones Estaba el señor Siniestro Que es el enemigo de Ruperto Tal Varios personajes Y entonces Agotamos 12 cita rosas Tipo Sandro Es como Sandro El sapo Ruperto Nada que ver Los blanditos Los cantacuentos Esto sí es los cantacuentos Entonces pedimos Pedimos la cita rosa de vuelta Cuando es la semana de vacaciones Es la semana que va Del 17 al 23 Obvio Están torres La pedimos el año pasado A principio de año Se fijaron las vacaciones No pareces un uruguayo Empezamos a trabajar Para el espectáculo Sí Escenografía Sí Músicos Sí Diez días Componer canciones nuevas Sí Diez días antes Dicen No, vamos a cambiar La fecha de las vacaciones Pero la puta Oiga Y entonces Vamos a tocar Durante las no vacaciones Jorge Boral dice Quejaba mucho menos Le dijeron ¿Cómo va? A ver, pará Entonces La semana Que era de vacaciones Que no hay vacaciones Claro Pero sabes que Tengo una solución Para vos A ver Porque yo me enteré Que Robert Silva Dijo Que los niños Dijo muchas cosas Dijo muchas cosas Que ponemos El meme de Robert Silva Que buena sección Robert Silva dijo Él dijo que Todos los que pudieran Demostrar Que se habían ido De viaje Claro No les ponían la falta Sí Papá La máquina del tiempo Sí, no Es que nosotros estamos Llevarle la entrada Señor Yo viajé en el tiempo Con el sapo Ruperto Chupale a Robert Silva Aparte para qué La escuela tampoco Está tan importante O sea No van a ser maestros No, aparte El martes 18 Es feriado Y ahí tenemos Dos funciones Bien Después miércoles Jueves y viernes Tenemos una a las 5 Teníamos dos originalmente Pero bueno Y el fin de semana Tenemos doble función No, pará Fuera de joda Porque venimos de la pandemia Donde para los artistas Toda esta inestabilidad Les provocó Muchísimos problemas Fue lo primero Que se prohibió Y lo último Que se habilitó Y después Con esto Donde los perjudicados Son de vuelta Los artistas Parece como un chiste De mal gusto Claro, pero Los que patearon más Fueron La gente del turismo Agencia de viajes Entonces ahí Les dieron El tema Pero los artistas Ustedes manejense Pues no ha habido Una sola mención Ni nada Nada Porque no te tiraron Una cuerda No, miren Le damos algo O sea Uno entiende Que podía haber Una situación Médica Que yo Que nunca vimos Ningún dato En realidad Sobre nada Este Pero cuando dijeron Bueno Van a ser tres semanas Por eso Dije bueno Está Bien Tres semanas Pero después Dicieron así Froc Y además Si no le ponen falta A la gente que viaja Quiere decir Que están discriminando De alguna manera Porque Si alguien que va A la escuela pública Quiere ir a ver Un espectáculo Le ponen falta Entonces Si tenés plata Y podés viajar Entonces no tenés falta Pero si no tenés plata Si tenés falta Entonces No sé Es un poco Medio Es raro Pero bueno Yo les quiero recomendar A todos los que puedan Es a las cinco de la tarde Háganse un tiempo Piden Falten Ruperto Rock and Roll La Máquina del Tiempo En vacaciones de julio La semana del 18 El 23 de julio Funciones a las cinco De la tarde El 18 Hay dos funciones A las tres Y a las cinco Aprovechando que es feriado Así que están todos Más que invitados Ruperto va a viajar En el tiempo entonces Bueno Este año está el sapo Ruperto Además que el año pasado No estaba ¿Qué le pasó? Y estamos trabajando No sé si vamos a llegar a tiempo Estamos tratando de domar Un par de dinosaurios Pero bueno Yo creo que Yo creo que llegamos Pero está complicada La cosa Ahora para la última Antes de regalarnos una canción Que nos tenemos que ir Pero me gustaría que me presentes Al sapo Ruperto Como si nadie lo conociera Me tenés que presentar Por primera vez al sapo Ruperto ¿Quién es el sapo Ruperto? Y mirá El sapo Ruperto es un Es el Primer superhéroe uruguayo Vendría así Es el único superhéroe uruguayo En realidad Vivo en Parque del Plata Está en Uruguayo ¿Cómo me gusta? Podría vivir en cualquier lado Vivo en Parque del Plata Y resuelve todos los casos Es muy rápido En el sentido del humor Es buen compañero Siempre resuelve las cosas Con los demás ¿Qué sé yo? ¿Viste? No le tiene miedo A los malos Yo qué sé Es un loco copado Y tiene mucho humor además Bien Me encanta el sapo Ruperto Entonces Gualdemar Ha sido un placer Que me acompañe hoy Está muy lindo Sin barro Y mucha gente Se lo está haciendo Es que lo pasó No importa Roy Muchísimas gracias Por venir El mayor de los éxitos Para esta no semana De vacaciones Del 18 al 23 En la sala Cita Rosa Con Ruperto Rocanrón En la máquina del tiempo Fuerte el aplauso Para Roy Nosotros nos vamos a despedir Acá el próximo jueves Como siempre Acá en vivo De la sala Camacuá Y en la pantalla De TV Ciudad Y nos vamos con una canción Roy Bueno Esta fue la primera canción Para niños que hice Una de los Beatles Que se llama Derecho a jugar Que tiene que ver justamente Pensamos que iba a ser Obladí o Obladá Pero ya de esa dijimos que no Gracias Roy Ser pirata Conquistar el mar O una sirena Que no sabe nadar Yo tengo derecho a jugar Ah Yo tengo derecho a jugar No me pidas que vaya A ocupar tu lugar No quiero hacer tu trabajo Quiero crecer y soñar Yo tengo derecho a jugar Ah Es fácil este video Yo tengo derecho a jugar Comandante De mi nave espacial O una cantante Que viene a triunfar Yo tengo derecho a jugar Ah Yo tengo derecho a jugar No me pidas que vaya A ocupar tu lugar No quiero hacer tu trabajo Quiero crecer y soñar A ver el coro dice Yo tengo derecho a jugar Ah 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 Bravo Bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!